Bueno, amigos y amigas, vamos con nuestro capítulo número 5 de la campaña más loca que se ha parido dentro de un Total War Warhammer. La campaña del cambiante es loquísima. Hemos cumplido el escenario de Norska, y por eso mismo, ahora mismo, están los de Norska como colegas míos, porque, colegas míos entre comillas, simplemente es que están manejados por mí, porque yo en estos territorios que les han dado, y en estos ejércitos que les han sacado, tanto a la facción de Thro como a la facción de los Caminantes del Mundo, del tío Wulfric, les han sacado por aquí. Están en guerra tanto con el Espanto Sagrado como con el hermano Zhaoming de Katai, por lo que aquí es posible que haya galletas muy intensas y no tengan las de ganar. Los elfos oscuros están demasiado fuertes, por lo que igual la decisión no ha sido la mejor, pero es la que hemos tomado. Con esto, ya hemos establecido los primeros puntos en Katai. Y quizá no sea tan bueno, porque realmente los puntos distintivos en Katai ya los teníamos casi al alcance. Porque Wei Jin, lo que me jode que lo tenga Village, las monedas de la Anarquía, es que yo me pensaba que ahí lo tendría Katai, que podría ser una fuente de ingresos muy grande. Pero, aún así, me la voy a quedar, ¿vale? Haremos un embustero simbiótico. Si aparte de que lo tenga él, ya digo que no va a ser tan potente a la hora de generar, por ejemplo, que tengan este edificio que daría más ingresos a toda la facción y creo que podría hacer un beneficio bastante grande en Wei Jin. Pero, gente, eso se me ha caído. Lo que puedo aprovechar ahora en Puerto Hangyu son 1010 solo. 1010 solo y si nos vamos a Shanghu, que, por cierto, no está el dragón de Jade por aquí, claro. Igual está solamente por aquí, pero de su facción parece que ya no queda nada. Porque recordad que su facción puede también estar en parte en esta zona de aquí. Pero Shanghu, que sí que es una potente fuerza comercial también, supuestamente en el lore, no está generando mucho, tíos. Pues no me termina de gustar mucho las posibilidades. Si Nan Gao está a nivel 4... Uf, valiente castaña, tío. Valiente castaña, pero yo creo que voy a ir a Puerto Hangyu con el otro, ¿eh? Vale, va. En Bustero Simbiótico aquí y en Bustero Simbiótico en Wei Jin. Espera un segundo, y sí. No, me conviene, me conviene llevarme muy bien con esta facción y creo que puede ser una gran oportunidad. Vale, cualquier duda que tengáis me lo decís por el chat, ¿vale? Porque yo sé que esta campaña es muy distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? El que hay mando le seguimos a mi novia que no regresa a casa hace 3 días y cuando contesta el teléfono suena agitada. Pues, un abrazo. Espera, que la salude desde aquí. ¿Crelantis? La novia de Crelantis, ¿y qué tal? ¿Bien? Sigue, sigue, sigue. No te cortes. Venga, Crelantis. Un abrazo, tío. Vale. Vamos a subir niveles, gente. Quiero llegar hasta ataque relámpago, ¿eh? Ok. Me voy a poner este. Arche manipulador e irreplimible. Vale, ok. El ataque relámpago está al caer. Vale. Vamos a ponernos más especialista, aunque poca necesidad tengo. Bien. Y lo que yo querría hacer... Me queda un turno. ¿Me queda un turno? ¿Qué coño se supone que es lo que estoy haciendo? La de forzar la paz. Vale. Que es esta de aquí. Si yo me pongo al siguiente turno... Vale. Voy a tener que abrir esta, ¿eh? Voy a tener que abrir esta. Voy a intentar... Voy a cambiar la tecnología, ¿vale? Y voy a ponerme el de Katai... El de... El de Kislev, ¿cuál será? Portal congelado, supongo, ¿no? Vale. Vamos a cambiar este. Vamos a cambiar este. En esta zona, yo lo siento, pero yo es que creo que aquí ya no se me ha perdido nada, ¿vale? Aparte, en Prague estamos haciéndonos también el edificio que permite expandirse alrededor. En Kislev estamos haciendo el edificio que también permite expandirse alrededor. Y en Erengrado también lo voy a hacer. O sea, yo quiero que Kislev se expanda sola. ¿Vale? Yo aquí ya he hecho mi mierda. En Noska tengo otra serie de objetivos. Que es ir por mar, ¿vale? Y meter la corrupción aquí. Aunque tampoco hace mucha falta, ¿vale? Pero meteremos corrupción ahí y nos ganaremos también este escenario. Que me dará más 10 a la reserva energética de vientos de magia por turno. No es absolutamente necesario, ¿eh? En absoluto necesario. Directamente me he podido olvidar de Noska y Kislev. Joder, tío. Es verdad. Es que no es en absoluto necesario, tío. Más reserva energética de vientos de magia cuando ya tengo más 30 para siempre. Es una pérdida de tiempo. No. Es una pérdida de tiempo. Lo voy a anular, tío. Y mira que lo acabo de reclutar ahora, ¿eh? Lo voy a anular. Vale. Ajustemos nuestros objetivos. Vamos a hacer más mierda por aquí. Dime que voy a sacar mucha pasta. Por favor, Lothar. Dímelo. 1.200 pavos. No está mal. No está mal. No está nada mal. En este, lo que vamos a hacer es simplemente... Mira, emboscar. Eso es lo que vamos a hacer. Ok. Buen reabastecimiento. No necesito más construcción. El Falogast, el brillos. Tenemos que seguir reclutando desde aquí. Que necesitábamos dinero. Y precisamente lo habíamos dejado hasta el final por eso. A ver, por global son dos turnos. Bien. Vamos a ponernos dos más de caballería, seguro. Claro, la caballería del global va a cuatro turnos y es muy cara. Cocatriz con una creo que vamos bien. Este lo que hace es que cuando hay muertes alrededor me da más recarga energética y más dominio de los hechizos. Eso está bien. Y alrededor da más liderazgo. No está mal, sobre todo, cuando necesito mantener una línea. Vamos a plantarnos con un templete del caos. Y ahora... Y ahora... Me pongo otro de caballería normal. ¿Vale? Tengo también otro hueco. Voy a necesitar muchísima pasta, tíos. Muchísima pasta. Vamos a hacernos... Vamos a hacernos esa front line, ¿vale? Un turno. Puedo hacer que al siguiente turno salga otro. Y ahora ya por global tendría 1.100 pavos. 1.100 pavos que no me da papipas. Lo que sí que me podría hacer es caballería rápida de esta de proyectil que puede funcionar bastante bien. Ya, pero algo más de infantería necesitaría. Necesito pasta. ¿De dónde la puedo conseguir? Anulando... Hostia, necesito mucho dinero aquí, ¿eh? Necesito muchísimo dinero. Pero toda esa zona está por construir todos mis cultos. Uf. No sé yo si voy a tener que reprimirme de esa o en qué cosas. Mira, en Erengrado vamos a quitar el de nivel 2. Tengo 3.000 papeles. Vamos a quitar el de Kislev nivel 2. Y ya habrá tiempo. Con esos 5.000 pavos nos vamos a Falogast. 4.700 por turno. Y nos ponemos... Ahora sí que me llega para bastante. Tenemos 2 aquí. Vamos a ponernos, yo creo que 4, ¿no? Para mantener una frontline. Y me daría para uno de caballería rápida. No me da para más, tío. Necesito 2.000 pavos más. Tengo que quitarme más cositas. Uf, y me queda mucho por construir. Necesito ahora mismo... Y creo que voy a tener turnos de pocos combates. Lo que me convendría... Caragromar también lo tengo que anular. Ok. Con esos 2 huecos que me quedan. Algo de caballería rápida de proyectil. Sí, sí. Está bien. Está bien, gente. Está bien. Vale, ya nos hemos movido con todo. Menos con los héroes. Que yo creo que al final, tío... Me voy a ir hacia Bretonnia a verlas venir. Me voy a ir hacia Bretonnia y... Y que la azar decida, ¿vale? Pero lo de Katai creo que ahora mismo es mi objetivo predilecto. Ok. Quiero ver mi menú de transformación. Propagar la corrupción no me interesa. Abrir las puertas y todo esto tampoco lo veo interesante. Así que yo ahora mismo... Este... Lo que quiero es que propague más la corrupción. Y pasamos turno. Nada, nada. No quiero mejorar nada. Pasamos turno. Vamos a centrarnos en nuestro próximo objetivo que es Katai. En Katai... Claro, la movida es... Que hay una misión que ya tengo más que cubierta. La segunda también. Y claro, quedándome todo el sur con los norses que tenemos todos esos cultos. Todo eso lo tenemos ya establecido. Y si voy a por Snitch... A muerte con los dos ejércitos juntos... Voy a tope. Y con este ya sí quiero... Mira, sí, 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 sí. Me interesa, me interesa. Me interesa, tío. Me interesa mucho, eh. Me interesa muchísimo, además. Y con el tercer ejército igual me voy a Bretonnia, eh. Vale. Hawkland que entra en guerra con ojo costroso. Oye, no me jodas, eh. Que esto ha salido como una rebelión. El imperio no está en guerra con él. Hawkland no está aliado con nadie. Los del ojo costroso siguen sin sacar ejércitos por aquí. Cosa que me vendría muy bien. Hay un ejército fuerte aquí, eh. Bueno, metemos en guerra con esa pasión de mierda. Tampoco tiene mucho... Tampoco tiene mucho, tío. Entonces el dragón de Hades sabía que estaba siendo seguido por asuntos internos. Vale, emboscada frustrada por el cambiante. Bueno, sin problemas. Eh, facción destruida, Kugaz. Carl estaba haciendo emboscaditas por aquí. Vamos, esto parece el de mis amigos de la 3 contra 3. ¿Listo para servir? Roll, ball, pulsad. Vale, ya tenemos este escenario abierto. Ok. Cambiante. Es que aquí no nos hemos perdido nada. Esto que se expanda por sí mismo. Ok, vámonos. El cambiante... Puedo pagarlo, pues, sin ningún tipo de problema. Vale, nos vamos... Al lejano Katai. Bien. Y yo diría que con este... Tampoco nos hemos perdido nada, tío. Me voy también, eh. Me voy también. ¿What? Ah, vale, vale, vale. Perdón. Hostia, creo que le tengo que clicar ese destino. Hostia, que no me deja. Vale, vamos aquí. Bien. Ya nos hemos pirado. Ya hemos dejado nuestra mierda atrás. Y tengo 7400 pavos. Y estos dos turnos de reclutamiento ya pagados. Pero lo que podía haber hecho... Lo que podía haber hecho... Tampoco gran cosa lo que hay, eh. Yo llevar un ejército de tanta élite y después llevar un puñado de ratas o un puñado de goblins... Me da mucho asco, ¿vale? Casi que preferiría reclutarme. Aquí es unidad de renombre y llevar un ejército que sea puto top. Mira, que encima también tenemos el azote del frío aquí. Que no puedo hacer más. O sea, el global y el local me da para lo que me da. Pero sí que es cierto que 2600... Casi 2700 aquí se van a virlar. Así que hay que buscar que recuperemos ingresos, eh. Tía, pero es que estoy en muchas partes. Vale, vamos a buscar el ingreso por este lado. Eh, por aquí. Porque aquí ahora mismo no tengo nada. Y me da igual quién lo controle. Absolutamente igual. Me gustaría que los no se ganaran. Pero escucha. Me da igual quién tenga las localizaciones. Mira, Fujung sí que tiene pinta que pueda ser realmente lucrativo. Vale, este aquí. El templo de los vientos elementales. Muy poca pasta. Así que ahí le metemos de dinerito. Le metemos este. El pueblo de los hombres tigre. Recordar que estos edificios que estoy haciendo no dependen de los ingresos del asentamiento base. Mientras que el parasitario no. Pero el simbionte sí. La torre de Ashum. Hostia, tío. Es que esto... Yo no sé si los elfos oscuros van a ser capaces de hacerlo mejor. No lo sé. No lo sé. Realmente esto que está en nivel 1. Pero este es un puerto. Este igual sí que tiene oportunidades de generar dinero. Porque este ahora mismo está dañado. Por eso genera tan poco. Y esto también. Vale. Vamos a optar con que este... Con que Dai Cheng... Me dé el dinero... El 50% de lo que gane él. La torre de Ashung. Esto lo llevan los Norses. Y yo creo que lo van a terminar perdiendo. Pero... Quizá Norska sí que sea... Quizá los elfos oscuros sí que sean capaces de dirigirlo bien. ¿No? Mira, el cruce del bambú. Y el pueblo de Wanli. Esas provincias no es nada para mí. Y la jungla de Xi'an tampoco. Bueno. Hasta que coja potencia nos pondremos este, ¿vale? Y ahora vamos a poner... Esto aquí. Esto aquí. Y ya directamente es lo que hemos pagado este turno, ¿vale? Pero por lo menos hemos conseguido ya establecer lo que es la potencia económica por este lado. Sí. Tanta gran muralla para que después vengan por el mar o el embustero les diga exactamente por dónde tienen que salir. Por aquí ya no puedo hacer más y por aquí yo no puedo hacer más ahora mismo. Quiero, quiero... Que igual cuando consiga hacer el de Uthwan ya lo tendré hecho. Ya podré hacer otro, quiero decir. El revelar Sudario. El romper la alianza. Hostia, tío. Es que me gusta mucho llevar... Hostia, es que este también es muy bueno. Pero me gusta mucho llevar esta facción desde lo... Desde lo macro, ¿no? Me parece más divertido. Vale, ok. Con este nos vamos hacia el sur, hacia Puerto Hanyu. Bien. ¿Y el otro colega? Estos son los que llevamos a Bretonnia. Que por el camino... Me preocupa... Me preocupa lo que pueda pasar aquí, ¿eh? Vale. No puedo. Vamos a darle... Un turnito más. Sé, por lo menos este turno no te va a atacar. Yo de todas maneras tampoco puedo ir a defenderlo, ¿eh? Esto no lo hago nada, tío. Es que no me vale la pena. Oye, que se apañe, tío. Yo lo he intentado. Pero quizá el Pozo Negro sí que lo pueda mantener. Midenhem quizá puede ser bueno que lo consuma él, ¿eh? Quizá sí. En el Pozo Negro... Claro, en el Pozo Negro no podemos tener nada. Porque lo que sí que tenemos es un puesto avanzado. Que si me apuras igual hasta lo podría quitar, ¿eh? Hasta lo podría quitar. Vale. Aldebras. Vamos a Weygin. Simbiótico. Porque aquí nos... Nivel 2, la putada... Uy, espera, espera. Nivel 2, la putada. Mis cojones. Ya me ha dado el que me mejora la diplomacia con él. Y el que genero el 100% de sus ingresos. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Ya genero 600 ahí. Vale. Muere este, pero estaba previsto. Y el otro tiene que ir moviéndose. Directamente. Este lo hemos paralizado. Y si le sacamos una rebelión en Hergig, ¿se despistará? Quizá aquí sí que podríamos... Eh. No tengo dinero. Vámonos. Me costaba unas cuantas monedas. 1984 pavos que me gano ya de aquí. Vale. Y ya me he infiltrado en Ulfuan. Ya tengo la primera recompensa en esta parte. ¿Ok? Así que ya podemos ver que en Ulfuan... En Ulfuan ya tenemos el primero hecho. Que era este. Hacer un culto del embustero en él. Vale. Desate una rebelión de los demonios del caos en el templo de Cain. Construyendo una herida en la realidad. Edificio de reúne edificio parasítico allí. Se te ofrece la espada de Cain si no has sufrido herida. Si no la tienes ahora en tu poder. Qué bien. Qué bien. Qué divertida esta facción, tío. Es divertida, pero no me parece... Por el momento no me parece ningún reto. Pero me parece muy divertida. Muy divertida. Sí, me faltaba un turno para el de la paz. Te gusta conspirar. Es lo que tiene jugar con Chencho. Es que me gusta mucho más jugarla así de esta manera. No, no, no. Esto ya se huelen por donde va... Si es que al final el clan... El clan Esin tiene también buenos informantes. Y el límite que tengo para streamear esto es hasta el turno 75. Ah, y no puedo hacer la batalla final antes del miércoles. Es que eso también es importante. No, Falogar, no quiero que sufra, eh. No, 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 no. Que la acabo de sacar. Le corto la cara. Le corto la cara. Los Grimorios me la pelan, tío. Y encima que tenga experiencia. Un tío de nivel 1. Brutal. Porque encima yo creo que sube dos niveles así. Me gustaría saber qué coño estáis haciendo con las órdenes que... Ya está empezando. Ya está empezando. Hostia, esto es un problema en Averheim, eh. En Averheim hay varios personajes. Con lo que ya suman 30 puntos. Y los edificios que suman 40. Vale, ya tiene un 70 ahí. O sea, es que yo reduzco en 10. Con lo que ahora mismo... Si se metieran 4 personajes más... Me pueden quitar a Averheim. Quiero... Quiero consolidar un poquito más esta zona, eh. Con los Condes Vampiros me conviene llevarme bien. Hombre, ellos quiero que piensen que todo lo bueno que le pasen es por mí. Vale, vamos a poner este. Ya tengo 927 suministros del culto. Madre de Dios. Qué roto voy. Y vamos a subir este también. Ese también me ayuda. Ok. En Greenstad quizá podríamos hacer este también, eh. Porque los enanos quizá también empiezan a verle los cojones al toro, tío. Y los sitios que tiene el edificio de expandirse. Si todo lo que Colinda ya esté infectado. No sería buena idea quitarlo. Como Karazacrack, por ejemplo. Que cuesta mantenimiento tenerlos. Yo es que no sé si pueden llegar a expandirse por aquí también, eh. El Bosque de Penumbra, por ejemplo, no se ha expandido. Los Pilar de Grumni sí. Pero Karandron tampoco. Y realmente sí que está, eh, sí que Colinda, ¿no? Y este territorio... Bueno, las colinas de Barenka sí que lo tenemos. Quizás sí que se podría quitar. Quizás sí se podría quitar este. Eh, perdón, perdón. Este. Este se podría quitar. 200 de mantenimiento. Y quizá ponerlo hacia otra parte. Quizás sí. Quizá ponerlo en la misma colina de Barenka. ¿No? Y que se intente expandir un poquito más por esta zona. A ver qué tal. Se puede hacer. Yo creo que no está mal tirado, eh. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Venga. Lo principal es que en Katai se empiece a expandir. Que aquí sí que hay muchas y buenas oportunidades, eh. Muchas y muy buenas. El Castillo de Buenrauker sí que lo hicimos nosotros. Y oye, vamos a movernos. Que tenemos a cambiante aquí. Bien. Queremos reventarnos a Snitch. Y... No tenemos el Revelar Sudario. Que no sé si funciona... Revelar Sudario que cubre todo el territorio de una facción. Eso significa que me revelaría todo lo que está en ruinas. Que no será ruina. Podría ser bueno. ¿Dónde tengo que meter los 75? En Nangau, ¿no? Vale. Pues esto lo vamos a poder hacer sencillo. Mira. Vamos a empezar por este. Vamos a empezar por aquí. 74 puntos de corrupción de Zedge. Claro, si es que realmente ya tengo casi el trabajo hecho. Es que se está expandiendo muy bien, Village. Venga, venga, venga. Vamos a ir con el... Vamos a ir con el cambiante. No. Vamos a ir con Tiyukin. Vamos a ver si están ahí. Los scams del clan es si están ahí. Pero está ahí el que a mí me interesa. O va a ser que no. No está ahí el que a mí me interesa. Yo he venido aquí a limpiármelo. Y es una putada porque veo que podría llevarme medianamente bien con él. Yo puedo conseguir este escenario de otra manera. Tampoco es gran cosa, eh. Lo que me da por acabar con esta facción. Quizá podría ir a por otras. La corrupción de Zedge se extenderá por toda la gran Katai. Mira, si haces este... ¿Esto qué es? La parte este. Toda la puta costa, peña. Toda la puta costa. Si haces la ruta de la costa... Con la corrupción de Zedge extendiéndose por todas partes... Conseguiríamos este casi automático. Gana 15 batallas. Con eso podríamos incluso también conseguir este, ¿no? Pero eso sí que es cierto que sería quemar muchos turnos. Hotel a formación bien derrotando el combate o liándote con su facción. Notas alquímicas. Puntos de golpe más 30% a todas las unidades del ejército. ¡Oh, mama! Y así también puedo ayudar a que no se coman tanto a los bárbaros que están al sur. ¡Oye! Me gusta más. Me gusta más. Quizá lo de la corrupción... De Nangau. Si vamos a ir hacia allá, esto lo podemos hacer por medio del combate. Voy a hacerlo en Nangau. Voy a volver a cambiar el plan. El cambiante de planes, gente. Es que quizá Snitch pueda ser un buen socio. Quizá Snitch pueda ser un buen socio, tío. Y encima está comerciando con las marionetas de la anarquía que es colega o quiero que sea colega mío. Vamos a dejarles vivir. He cambiado de plan. Pero voy a... De todas maneras, este escenario lo voy a hacer de una manera o de otra. Quiero... Incluso ahora podría aprovecharme y hacer mucho teleport. Porque realmente, como ganamos 30 por turno, directamente casi estaríamos igual. Vamos a cambiar. Cambiante de planes. A este hijo puto lo vamos a pescar. Y encima vamos a rellenar por aquí todo. Sin entrar en guerra con... Tiene dos asentamientos. O sea, tiene esto y la puerta. No me hace falta pegarle. No me hace falta pegarle. No me hace falta pegarle. Lo que necesitaría es un ejército. Por lo que voy a necesitar tomar alguno de estos. Y a partir de ahí saco héroe y meto corrupción ahí. Está claro. Cambio más que una veleta, tío. Llevo bien al cambiante. Bueno, y con esto nos vamos a ir. Marienburgo ya lo tenemos. Y me da buena pasta. Fuerte verbrez puede ser un problema. Quizá... Curón... Quizá Curón pueda estar bien. Vale, tío. Necesito magia aquí, ¿eh? Quizá Bretonnia esté bien. Pero claro, ahora mismo no sé... Lo que me puedo encontrar. Dos turnos para reclutar más. No tengo dinero. Vamos a sacar dinero por medio de combates. Joder. Teleporto. Vale. Vale, peña. Nuevo cambio de planes. ¿El Kylo de Snitch se puede conseguir también con la alianza? Sí. Es correcto. Y si hago cosas que le molen, seguramente lo podamos conseguir. Vamos, creo que sí, ¿eh? Creo que sí. En fin y al cabo es mi idea. Aliándote con su facción. Por lo que hay que... Snitch, 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 snitch. Esto le va a molar mucho. Esto le va a molar. Va a estar bien. No voy a hacer ninguno de los dos. Paso. Vamos a pasar turno. Al siguiente turno, por el menú de la transformación, meteremos un poquito más de Manduka. Al final, se han limpiado a Dricha, ¿no? Tiene esa pinta. Aunque Dricha creo que también estaba atacando por esta zona, al este de Kislev. Y deberíamos también de visualizar cómo está yendo ese conflicto entre los Condes Vampiro y el Imperio. Porque me da miedo de que al final el Imperio termine muriendo muy rápido. Y es una zona que a mí me gusta, coño. Me gusta. Vale. Parece que ha avanzado... Sí que ha avanzado, ¿eh? Está tomando... Ha tomado null. Doterback... Los enanos también están metiendo algo de pressing por aquí. Los enanos... Oye, pueden ser una buena máquina económica también. Bueno, aunque en un principio... Tengo este edificio, me da igual. Creo que si no le echo una mano al Imperio, le van a joder. Creo, ¿eh? Creo. Vale, ya he conseguido ganar más de 6.000 por turno. Y tengo más dinero, más Grimorios y el estandarte de la Gloria del Caos. Que debería repartir de nuevo estandartes. Cara a Kadrin. Rango de Fuerza 13. Han ganado de bastante potencia. ¿Y estos? ¿Y mis queridos... ¿Y mis queridos silvanos? 42. Hostia, tío. ¿Y el Imperio cómo está? 97. En la mierda y sin ejércitos. Ok. Vale. ¿Tengo ya disponible esto? No, me queda un turno. Me queda un turno, peña. Pero es que he visto que al final lo de las rebeliones tampoco me sale muy allá. Oye, ¿y si vamos a un sitio muy aislado donde seguramente no hay ejércitos? Presencia militar sí que tienen Tala Bain, pero en Capelbur no creo. Y... Null... Tiene un ejército dentro y parece que se están yendo los del Colegio Dorado. Los enanos seguramente la puedan liar más por aquí. Y voy a distraerles, tío. Pero si al final tienen un ejército en la zona de Tala Bain, pues que vayan hacia el norte. Que vayan hacia el norte. Venga. Vamos a ponerles aquí una rebelión de la fuerza. Aunque creo que tampoco es gran cosa, ¿eh? Tampoco es gran cosa. Lo realizamos que lo podemos pagar. A ver. Espero que triunfe, gente. Espero que triunfe esta puta guarnición. A ver si con esa pequeña corrupción de Zed, la salida de Zed si les mata... Les mata allí, ¿no? Vale, avancemos. Necesito. Demon Prince of Zinch. ¿Hay ratas? Esperad, chicos, que aunque sea dejar un ejército de lado... Igual lo podemos conseguir así. Voy a intentar una cosa, voy a intentarlo. Tiyukin. 11 puntos por turno. Personajes, ejércitos locales, edificios, facción, brújula de Wuxin. No. Así no lo voy a poder conseguir. Lo de conseguir la costa este... Suena complicado. Son 5 turnos, serían 55, pero a mí no me conviene tener a Tiyukin 5 turnos por aquí haciendo el canelo. Vamos a ver qué ocurre en Nanli. Si son ruinas, si yo puedo establecer cultos en esas ruinas... Igual ahí sí que pueda sacar más corrupción. Vamos a intentar hacerlo así, va. Presencia militar 10 puntos, pero que es... ¡Ah! ¡Hostia! Se va a liar muy fuerte. Al fin y al cabo, este también genera algo de corrupción. Vale. Yo directamente les dejo hacer. Vámonos. Vámonos. Y vamos al templo del alquimista al siguiente turno. Ey, ¿cómo que como daños por ahí? Pues me vengo por aquí. Vengo por aquí. Vengo por aquí. Imagino que será por los desiertos, ¿no? Sí, cuando se encuentran los desiertos. Vamos por aquí, ya está. No es el que yo buscaba. Pero ahí va con sus leones de jave. Pa' lo gaste el brillos. Compi, es el momento de entrar en guerra con Bretonnia, ¿eh? ¡Uf! No. Lo siento, pero... Tendrá que esperar. Hay dinerito, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, coño! ¡Claro! ¡Ah, a ver! Es que esta que me ha pasado a mí es de pringao. Esta es que me ha pasado de primera de pringao. A ver, tiene que venir de refuerzo, ¿eh? Y cuando salgan les puedo dar un buen susto. Pero lo bueno también es que vamos a ganar unos buenos niveles. No era mi objetivo, pero me vale. Los enanos son quienes tienen más superior el tier de los edificios de los recursos únicos, lo que significa más dinero a la larga. Sí, 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 estoy de acuerdo. De hecho, intenté optar por Karazakara, que es la provincia que más dinero puede llegar a sacar, creo que de todos los enanos, pero al final la perdió contra un aliado mío. Tendría que revisar la diplomacia también, a ver si consigo algún aliado. Me parece sumamente divertida esta campaña, pero voy a dejar en el... No sé, tío, por el momento veo muy complicado, o la veo muy fuerte la facción en campaña. Quizás sea esa la frase, ¿eh? La veo muy fuerte en campaña. Muy, muy, muy fuerte. Quizás excesivamente fuerte. Porque es que vas de aquí para allá sin sufrir en ningún lado, tío. Vale. ¿O qué? Con esta caballería... Es que aunque haya alabarderos aquí... Bueno, hay cuatro unidades de alabarderos, ¿eh? Pero estamos hablando de caballería de Zensch. Esto es otra historia, hombre. Lo que necesitaría es que estos quizás se muevan un poco e ir a por el puto covete incendiario. Es que los artículos de la gruilla también son peligrosos. Cero problemas. Vamos a ir tú. Te voy a ir por el bosque. Esto no se puede esconder en el bosque, ¿no? Pues me conviene que se quede ahí. Así que... Que me ayude... Que me ayude el bosque, gente. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal funciona esto. ¡Joder! Vamos ahí. Vamos ahí. No os quedéis mucho tiempo fuera. Solo con esto ya le puedo meter mucho daño. Y quiero que estos... Con el ejército del... Con el ejército del cabrón, del cabrón del cambiante, llegaría muy fácil ahí. Ah, me reventan, ¿eh? Si salgo ahí me revientan, por mucha barrera que tenga. Así que necesitaría... 1-22. Quizá un poquito más de espacio para cargar por los lados con las caballerías. Y estas caballerías también de refuerzo. Tú aquí. Tú aquí también para reducir ataques. Y tú en cuanto puedas, vente a tomar... A tocar un poco las pelotas. Vale, va. Vamos a sacar al general de aquí. No ganará esa experiencia por el combate, pero... Lo que quiero es generar ruido aquí para que pueda atacar la artillería. Y esta artillería que no me pueda disparar aquí. Porque en el momento me vean todo esto. Me disparan por mucho que me proteja... No. Sí que llegan, sí que llegan, ¿eh? Sí que llegan. Y en 35 segundos tendremos el problema. No, no, no. No tires eso, no tires eso. Estas unidades no son muy rápidas. Y esto aún menos. Mejorado. A ver qué tal. Esta facción es perfecta para soportear a otra en una campaña cooperativa. Estoy de acuerdo. Y para disfrutarlo, pero... No sé, tío. La verdad es que a mí la idea me está gustando mucho. Pero me quedo con ese pero. No sé, tío. Está fuertecita, ¿eh? Está fuertecita. Muy buen daño. Hemos reventado alguno. Creo que no. Bueno, tendremos que seguir esperando. Vale, ahí estamos. Tenemos huequitos. Ok. Ok. Caballerías también por el frente. Y esto también que se meta. A ver, es posible que comamos daños, ¿eh? Es muy posible. A fin y al cabo. Muy posible. Y es natural, ¿no? A ver. Que yo intentando... Mira, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Porque al final estamos disparando, ¿vale? Vámonos y vamos a intentar ayudar aquí. Porque podríamos eliminar algunos... Algunas unidades bastante rápido. Las barreras me están haciendo de oro. Incluso los alabarderos están cayendo, como podéis ver. Y las caballerías rápidas. Lo que quiero es quitarme esto. Esto de larga distancia me preocupa muy poco. Mira, pues mira. No, por movilidad me podrían disparar. Pero no me pueden atacar. Así que mientras les hemos pillado de improvisto. Que las infanterías de combate cuerpo a cuerpo estaban en el frente. Nosotros vamos por retaguardia y nos quitamos esto. A fin y al cabo es lo que más preocupaba. Y vámonos. Vámonos. Que ya estamos empezando a recibir bajas. Pero aún así tampoco va mal. ¿Cómo vamos ahí? Bueno, estamos empezando a recibir muchas bajas. Pero eso nos lo hemos cerrado. Era natural. A fin y al cabo. ¿Qué nos pasará esto? Y ahora lo que toca es retirarse. Yo lo que quería era quitarme esto. Vale. A ver si conseguimos eliminar toda esta zona. Que se retire y que empiece a cundir el pánico. Esta unidad directamente ya está corriendo. Oye. Lo siento por ellos, tío. A cada uno le toca una función. A ellos les ha tocado esta tan difícil. Al 55%. Al 55%. Ya tenemos más dominio de los hechizos en esta batalla. Mira. Justo ahí. Fuera, fuera, fuera. Olvídalos, olvídalos. Olvídalos. Que esos disparos que tienen son lineales. Y... Vale. Les hemos reventado todas las artillerías. Ahora mismo solamente quedan artilleros. Aire. Buenísimo. Buenísimo. Es que la guarnición me daba un poco igual. La guarnición... Yo no voy a atacar Marienburgo. Marienburgo ya la tengo. Marienburgo ya está en el ajo, eh. Muy bien. Muy bien. Pues con eso sacamos a mi líder. Lo ponemos en velocidad rápida. Y si yo veo que todas las barreras de todas mis caballerías se estabilizan... Oye, ¿cómo es que me estoy comiendo aquí daño? Ah, que algunos se han vuelto. Ok. Y... Empieza a tirar, eh. Y mejorado. Mira, 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 mira. Mira qué bueno. Mira qué bueno. Vale, vamos con la infantería de Zench aquí. Caballería por el lado. Caballería por este otro lado. Caballería de frente. Quiero que esto venga de frente también. Y la cocatriz que vaya, por ejemplo, a donde están... No, qué coños. Es que ya no pueden disparar. Ah, por los artilleros de la grulla. ¿Lo has tirado lo que tenías que tirar? Sí. Pues a combate cuerpo a cuerpo, crack. Vale. Y con esto... A desgastar por detrás. Porque yo creo que ya poco proyectil me van a meter. Comeré daño. Me la suda. Me la suda, me la suda, me la suda. Estas alabardas... No tengo caballo. Les va a costar impactarme. Lo que quiero es que se traben y que alrededor pueda meter más daño. Ok. ¿Dónde está mi caballería? Ah, Dios. Vale. Muy bien. Porque atacamos justo donde están las unidades de proyectil. Y peña... Destrucción absoluta, eh. A ver. Lo que sucede con esta acción es que va a ser complicado eliminarla, pero... Sí, va a ser complicado eliminarla, pero... De todas maneras, eliminar por completo una facción también es difícil. Sobre todo cuando ya estás... No sé, ya has jugado unos turnetes, digámoslo así. Es difícil. Cuidado por la coqui, eh. Vámonos. Vale. Y a estos caballos del KDZ se que han pillado. Puta vida. Nos hemos despistado un poco aquí, eh. O nos hemos confiado. Ese también es otro. Vale. Tú para aquí, para adentro. Esto también aquí, para adentro al combate. Esto está bien. Atacamos por el flanco. Atacamos aquí. Lo a caballería sale. Podríamos haberlo hecho... Eh, tampoco está mal, tío. Está comido daño, pero no ha caído ninguno, por lo que... Flowers. Vamos. Me quedo que dar la pasta. Que tenía esta... Que tenía esta caravana. Ok. Y obviamente lo que no quiero, por nada del mundo... Es... Es atacar Marienburgo. Porque yo lo que no quiero es que pierda niveles. Que la guarnición caiga me da igual. Pero lo que no quiero es que pierda niveles. Que ahí es donde yo estoy ganando Dinerien. Y lo que decíamos que quizá... Que quizá en esta facción sea difícil de eliminar. Pero no creo que eso sea su principal fortaleza. A ver, que es importante, ¿no? Que una facción no se pueda eliminar. Pero creo que sus mecánicas de campaña te pueden ayudar a que... Hasta que te vayan trincando asentamientos. Que yo creo que hace falta que los asentamientos se desarrollen bastante. Porque necesitarás dentro de una provincia algún edificio de los de la antorcha. Tener algunos héroes por ahí dando vueltas. Y que el que construya se le vaya a la olla y que meta mucho parasitario. Y te puedan empezar a quitar poderío militar, económico, de facción. Porque al final también ganas de esto que es muy importante. Pero es muy complicado que eso pase, tío. O es muy a largo plazo. He acabado en el lado malo de la ley. ¿Me he sacado mucha pasta? Pues no me he fijado, ¿eh? No me he fijado, no me he fijado. Espero que sí, la verdad. Vale, aquí tengo un problema. Y es que si ataco a Marienburgo, me toca arrasarla. Y yo lo que quiero atacar es en la zona de Bretonnia. En Fuerte, Berber, solamente 14. Solamente, entre comillas. Bueno, oye, quizá podríamos venir aquí antes. Ahora la puta es que sí que tengo que atacar, sí o sí. Porque si no, no me puedo retirar. No puedo cruzar esta zona. Que es la puta de Marienburgo que hace muy buen papel aquí. Pero, hostia, Fuerte, Berber, si puedo atacarla en este turno. Ah, pues voy, pues voy, pues voy. Voy, voy a ver cómo me sale. Vale, tengo unidades de muy alto tier. Pues mira, pues voy a autoresolver. Y después ya le subo los niveles que me toquen aquí. Vale, aquí sí que voy a hacer un parasítico. Clarísimamente, y que no lo arrase, ¿eh? No, 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 no. Claro, yo quiero pasar por aquí. No, al siguiente turno hago el... Hago el teleport. Parasítico, parasítico. Parasítico, claro. Con este puedo expandir... Joder, qué bien. Joder, qué bien. Mira, y al final lo he conseguido en Fuerte, Berber, es aquí. Porque este Fuerte, Berber, lo considera que es de Bretonnia. Ahora ya tengo la tristeza del viejo mundo. Ahora ya sé qué coño hay aquí. A ver, es buen ejército, ¿eh? Yo creo que voy con mi ejército de caballería y... Curón no lo voy a conseguir. Pero... Pero Bretonnia tiene un problema severo. Muy severo, en verdad. Guau, Bretonnia el problema no soy yo. No soy yo el problema de Bretonnia ahora mismo, ¿eh? Hostia, que están hasta los pieles verdes aquí. A ver, me molesta un poco que Bretonnia esté tan floja. La verdad. Un poco triste, ¿no, tío? Un poco triste, tío. Molaría un circo itinerante de los cultistas de Slanes haciendo puticlubs por todo el mapa. Sí, sí, estaría guapo, estaría guapo. Estaría muy guapo. Bueno, pues Falogast tiene oportunidades. Pero lo de Curón, no sé yo, ¿eh? Quizá necesitaríamos... Un poco más de ruido. No importa. No importa, no importa, no importa, no importa. No importa. Nuestro objetivo es conseguir la misión. Vámonos hacia acá. Vámonos hacia acá. El de Bretonnia, ¿cuál es el que tengo que meter la corrupción? ¿En Plagascabe? Joder, es el que peor me viene, tío. Vale, directamente el faro de los hombres bestia. Uno sabe si los hombres bestia atacarán las capitales de la facción de los elfos silvanos. Hostia, qué guapo. Quizá para el... Hostias, mira cómo están. Mira cómo están los escabens. Quizá aquí sí que mole, porque mi ejército de caballería contra los elfos silvanos lo puede llegar a hacer bastante bien. ¿Están en guerra con todos los silvanos? Guau, esto todavía me lo puede hacer más fácil. Y eso me puede ayudar con los escabens. Vale. Vale, vale, vale. Ahí tenemos otra nueva... Otra nueva oportunidad. Ok. Venga. Qué bien me ha salido esta, coño. Lo de llevarme bien con ellos me da un poquito el pairo. ¿Dai Chen? Sube. Bien. Ostland... En Norden. Vale, en Norden. Oye, en Norden se me ha expandido solo. Fue aquí. Aquí yo tenía. Yo aquí he venido. No lo sé, peña. Desde luego no tengo nada. Vamos a ponernos este y nos ponemos... Hostia, 9, 5, 6. Escucha, 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 escucha. Me planto este, eh. Este me daría 4, 7, 8 desde el primer momento. Bueno, y de broma. Me planto este también. Ok. En Pozo Infernal. 85 pavos de mierda. Me planto este. A Xlev no le está sentando muy bien. La quebrada de Xorex es el que acabamos de hacernos. Que expanda por aquí. Está bien porque me la han dado, pero no por otra cosa. Y en Rayclan ya nos queda poco tiempo para que ganemos el máximo de pasta. Egrunburgo como la ciudad no va a poder crecer más de nivel 3. Significa que yo esto no lo voy a poder hacer más, ¿no? Creo que significa eso. ¿Y en Aldorf? Yo estoy en nivel 4. Aldorf está en nivel 3. No sé si es esa la relación que... Que es... No, creo que simplemente es por fondos. Porque son carísimos. Son putamente caros. Buena zona de Recruiting, pero no me decido. Pero tampoco hay mucho que expandir alrededor. Dejamos el mínimo y ya está. Espero que empiece a crecer. Vale, esto está creciendo también. En Steerland nada. En Kemperback nada. Por aquí... Fuhun. Buah, tiene mucho dinero, tío. Aquí tendríamos que ahorrar para volverlo a sacar. Vamos a ponernos... No, no me llega tampoco. Me he quemado mucha pasta. Voy a mirar Diplomacia y a partir de ahí decido si utilizo algo del menú de transformación. Esto está bien. Esto está bien. Esto está muy bien. Para empezar está bastante bien. La alianza defensiva está cerquita. No está tan lejos, eh. Hacha rota. Intentemos llevarnos bien con ellos. Para cuando lleguen los endgames. Clan Mors, Clan Scrire. Clan Scrire me gustaría mucho llevarme bien con ellos. Toma dineral que me estoy sacando. Uh, Dios. El Clan Mors también me gustaría llevarme bien con estas ratas. Bien. La flota del terror y los abogados. Con la flota del terror tenemos una misión. Quizá por lo poco que me vayan a dar no me vale la pena. Ojo, Costros y Clan Ferry. Bah, no está mal. Vamos a por más dinero. Ahora quizá lo que podríamos hacer es ponernos algunos... Algunos asentamientos en esas zonas. Eso sí que son ofertas. Sí, 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 sí. Vamos, aquí ahora me acaban de arreglar. Me acaban de arreglar. Bueno, pues Fuhun, quiero más dinero. Por aquí lo que tendría que hacer es intentar evitar parcialmente que me pillen. ¿Vale? Bien. Porque en esta zona, como hemos sido un poco apurados... Mira, la torre de Asun... Todo esto se lo van a quedar los elfos oscuros. Van a estar difíciles quizá de parar. Quizá sí. Bueno, ya me he fundido toda la pasta otra vez. Así que, peña, por el menú de transformación... Tengo que esperar un turno. Vale, ya está. Fuera. Paso. Turno 45. Me quedan 10 para empezar a la primera barrera de los endgames que habíamos establecido. Tenía que haberlo puesto quizá antes. El CAI puede ser buena idea al reclutarte unidades para alcanzar el 2020. Que tienes dinero. Puede ser buena idea, pero al fin y al cabo... Lo que no quiero es pararme. Lo que no quiero es pararme. Aquí cada turno cuenta. Y tengo muchas misiones que cumplir. Muchas, muchas misiones. A ver. Alianza militar. 1500. Bueno, va, tío. Si al fin y al cabo esto... Yo lo que quiero es quizá quedármelo como vasallo. Y quizá con el tiempo se pueda conseguir. Le hemos ayudado mucho y bien. Vale. Derrota al ejército de Jimutis Sheik. Me shocka la edad. No está. No hay más que leer. Que por cierto, que por cierto. La casa capitular del conocimiento. Que no me lo he hecho. Y el culto del cambio para poder hacerme los escribas, tío. Los escribas azules. Tengo que prestar atención a esas cositas que si no me las perderé, eh. A ver. Casa capitular del conocimiento y culto del cambio. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Casa capitular del conocimiento. El culto del cambio es este. Tenemos... Tenemos... Este lo tenemos en... En la asamblea. ¿Vale? Casa capitular del conocimiento. La casa capitular del conocimiento, gente. Vale. Es este de aquí. El de la infantería nivel 4. Vale. Creo que vamos a hacer un cambio, eh. No. No hace falta. Lo puedo hacer aquí. Era cuestión solamente de dinero. Vale. Ya estamos haciendo el Grunburgo. Y con ese... Con ese nos podemos hacer al... I call Hellbrass. ¿Ok? Y tendremos que esperar un poquito más en el culto del cambio en la asamblea. Lo que único que necesito son 10.000 pavos. Vamos a ir subiendo este. Que lo que quiero es que no me pillen. Vale. Vale. Me acabo de quemar otra pasta. Vamos a ver si podemos sacar algo por aquí. El cambiante. ¿Compi? Ataca. Tú sigues generando corrupción. 61 puntos de corrupción que acaban de meter aquí. Me los pelo, pero con unas bajas que no son bajas, precisamente. Aquí... Parasítico. Vale. Ok. 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 Vale. Parasítico. Este es el que se pueden ir expandiendo desde ahí. ¿Qué ocurre aquí? Que por personajes y por edificios... Claro, es que este da 40 puntos de descubrimiento y mantenimiento. Por aquí es que creo que me voy a expandir yo alrededor. Este lo voy a quitar. Vámonos con este. Y vámonos con... Este. Vale. Ok. Reabastecimiento. Nivel 34. El cambiante. Ataque relámpago. Nivel 1. Y el colega que se ponga especialista. Vale. No cambiamos nada. Aunque los carros están muy tocados. Al siguiente turno... Estaremos en 81. Con lo que estaremos completamente cumplidos. Vamos a Nanli a ver qué coño hay. Son ruinas reales. Bueno, me vale. De todas maneras, sigo moviendo más que al sur. Y con este... Nos vamos a Nangau. Y establezco... Sin... Biótico. O incluso podríamos hacer uno militar. Pero... No, aquí yo creo que en Katai tampoco nos vamos a quedar mucho tiempo. Vamos a Simbiótico. A Nangau. Al final no lo he hecho en el sur. Pero lo haremos... Lo haremos de otra manera. Vale. Muerto en combate. Estudebaker. Y en Nangau tenemos el de mejorar relaciones. Y el de generar ingresos. Que ya estamos generando por aquí. 1096. Quiero, quiero, quiero también que no me trinquen. Aunque... Bueno. Va a ser difícil porque lo estoy haciendo todo para llevarme muy guay con ellos. Y... Directamente... Es que reclutamiento de aquí me voy a ir muy rápido. Pero lo tengo hecho ya también esto, eh. Así que el escenario de Gran Katai... Necesito... Para hacer de Gran Katai necesito 4. Este lo voy a conseguir en este turno. Y derrotar a Zaum Ming es el que tenemos que encontrar. Hostia, Zaum Ming. Que puedo saber ahí dónde... Zaum Ming está aquí el hijoputa. Mierda. Joder. Joder. Que mal. Bueno, lo podemos ir controlando gracias a esa misión. Me gusta. No me gusta. De la misma manera que ir a por Bretonnia va a ser complicado por lo menos... Meternos aquí... Es que aquí podríamos ganar mucho dinero, un curón, que sea el objetivo. Quizá lo que podríamos forzar es que salgan. Pero aún así la caballería bretoniana, si es potente, me puede fundir a los míos. Por mucho que vaya yo bastante sobrado. Podríamos meternos en guerra con... Está en guerra con el hacha rota. El hacha rota me da bastante más mal rollo. 35 de rango de fuerza. Y el hacha rota, ¿cómo está? 72. Está un poquito floja. Eso es verdad. Esta facción hay que bajársela porque si no es que va a destruir a medio mundo, tío. Me gustaría que trolear a los altos elfos. Que por cierto... Están muy bien, aunque por aquí se les han... Oye... Que aquí también está la Gordy. Y la Gordy también está aquí. Eh, no está tan bien la zona de Uthuan, eh. No está tan bien. Y encima los caballeros de Caledor han perdido el Yunque de Vol. Qué triste, tío. Y que bordeles no contra los bretonianos hace que no tengan ese edificio exclusivo. Quizás sí que podríamos meterle un poco de viaje. Quizás sí. Plagas Caben, Plagas Caben, es verdad. Era Plagas Caben. A ver, ahí tampoco lo podemos hacer... A lo, Uñez. Voy a coger esto. Le puedo pinchar la capital. Si me pongo tonto, se la pincho. Vale. Por lo menos ya estamos ahí. Ya hemos atravesado esta zona que al fin y al cabo la controlo. Pero no quería atacarla más. ¿Tenemos todo movido? Sí. ¿Tenemos el dinero gastado? No. Podemos gastarnos un poquito más. A ver... A ver... A ver... Bueno, vamos a ir subiendo cositas, va. Aunque sean 10 turnos. Oye, tarde o temprano llegaremos. Forzar la guerra. Vale. Quiero... Quiero que se empiecen a menear ya, ¿vale? Silvania y... Enanos. 8, 8, 7. Que se peguen muy fuerte. Porque es que encima los enanos ahora mismo no tienen ninguna guerra. Se han reventado a los... A los piles verdes que tenían por aquí. Que se metan con estos. Vale. Transferir asentamiento un turno. Al siguiente podemos seguir haciendo la rata. Vamos. Qué fresco es lo de no sufrir del gaste vampírico. Fresquísimo. Me ha venido de puta madre, ¿eh? Hacerme... Hacerme ese escenario de... De... Silvania. Me ha venido muy bien. En vez de los ahogados me había entendido los abogados. Los ahogados. 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 Ok. Si nos cruzamos con Zhao Ming... Tendríamos ya el tercer escenario asegurado, ¿eh? Mira, Fator lo tenemos listo. Ya hemos subido hasta 75 puntos la corrupción de Zenge. Aquí. Con lo que esta parte la tenemos completamente hecha. Tenemos más reemplazo de bajar a todos los ejércitos. Y más cultistas del embustero para repartir por ahí. Asunto brutal. Bonificación de... ¿Carga es? No, bonificación de daño. Vale. Por lo que ahora incluso podríamos sacarnos uno más donde nos rote. Bien. Capitales... Joder. 10.500 por turno, peña. Capitales... Capitales económicas del mundo, gente. Capitales económicas del mundo. ¿Qué me decís? Ah, es que estas facciones no las utilizan bien. Ya sabiendo que... Puerto Hanyu se le han quedado los... Los Norskas. Oye, que lo están haciendo bien, ¿eh? Oye, que lo están haciendo bien, entre comillas. Estos, desde luego, sí que se han comido tremenda polla, ¿eh? Pero los de la facción de Throg no lo están haciendo mal, ¿eh? Se están expandiendo por aquí. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Parece que siguen en el mismo sitio, tío. O eso me están tomando el pelo, que también podría ser. ¿No? ¿Podría ser? No, Careo, ¿no? No creo, ¿no, gente? Exoatel. Itza tiene mucha pasta. El tema es por dónde me saldrá, que eso también es otra, ¿eh? ¿Y dónde estaba? Estaba en el cambio temporal que permitía romper alianzas. Vale, sí, eso está bien. Lo podríamos continuar después. Si yo me cojo la camarilla de Lustria, me saldría un cultista de embustero en Lustria, pero no sé exactamente dónde, tío. Los Castillos Oscuros de Archagón. Guau, eso sí que no lo puedo ver. Quizá lo que necesitaría es lo de revelar Sudario para poder hacer eso en propiedad. Ya, pero Exoatel es... Aquí sí que me pierdo un poco, ¿eh? Exoatel está aquí, vale. Exoatel está aquí. Itza... Hablo de memoria, ¿eh? Vale, aquí. ¿Itsa creéis que tendrá mucho dinero? La antigua ciudad de Quintex en Nagaroth. No creo que eso sea tan lucrativo, ¿eh? Son solo mil pavos. No debe, no debe ser. Peña, lo vamos a sacar en Lustria, va. A ver si estamos todos... A ver si estamos todos con lo acertado, ¿vale? Vamos a la camarilla de Lustria, porque... Mira, otro en Gran Catay. Podríamos sacar. No me hace falta. Tierra Yermas y Tierra del Sur. Norska y Kislev. Otro en el Imperio. Tierras Oscuras y Montañas de los Lamentos. Donde tenía que meterlo lo metido, que es en Zarnagrun. En Nagaroth. ¡Hostia, en Nagaroth! Hagraef. Hagraef es... lucrativa. Hagraef es muy lucrativa. Pero lo de meterlo en Itza y que se pueda expandir también desde ahí me parece bastante guapo. Voy a cambiarlo, ¿eh? Lo voy a poner en Lustria. Lo voy a poner en Lustria, gente. La pirámide de Nagas. La pirámide de Nagas yo creo que tampoco es tan potente económicamente. No lo es, no lo es. No lo es. Para nada lo es. Lo vamos a sacar en Lustria. Lo de Itza me parece interesante. Hay oro ahí, hay oro. Que nos lo digan los españoles si había oro en Lustria. Que nos lo digan. Vale. Y Falogast, el brillos. Deberíamos de empezar ya a buscar amistad con el gordo, ¿vale? Y hay que intentar meter un punto de presión aquí. Aparte los Skabens parece que están expandiendo mucho por aquí. Los Skabens también estaban en guerras. Hostia, es que si me meto en Silvani... Si me meto en... En... En Hacel Loren. ¿Vosotros creéis que yo me mojo mucho? Yo creo que sí, ¿eh? Si me meto en Hacel Loren... Buah, tío. Hacel Loren no es lo que era. La única putada es que yo no voy a poder hacerme... Si quiero llevarme bien... A ver, a ver. Perdonad que esta campaña va mucho de esto, ¿eh? Aunque yo vaya consultando constantemente. Arrasar o saquear el siguiente número de asentamientos. Claro, son todos... Y ya hay facciones distintas. Ya no son solo Silvanos. No me conviene. No me conviene. Obté la forma de Orión derrotándolo o aliándote con su facción. Que eso también lo veo complicado. Quizá meterme ahí y trincharme a Orión sí que podría ser sencillo. Ganar 12 batallas contra Bretonnia lo veo larguísimo. Y lo de la corrupción de Zeng se puede conseguir... Haciendo la rata. Vale. Ya lo tengo claro cómo lo voy a hacer. O cómo lo voy a intentar hacer. Lo principal es ahora mismo coger este camino. Para poder pasar al otro lado del río, ¿vale? Vamos aquí. Vamos a quedarnos por aquí, yo creo, que en reclutamiento global. Y nos vamos a dejar el ejército 2020 con mucha movilidad. Y vamos a buscar a Orión y le vamos a partir la cara. Así que necesito exactamente saber dónde está. Así lo podemos hacer. Ah, me dice... No me lo localiza como el otro. Qué putada. 10.600 pavos. A gastarlos. Furfidler. Vámonos hacia acá. Aquí sí que necesitamos... Buah, esto es un paseo. Esto es un paseo bastante ganso. Pero bueno, así mientras nos vamos empapando de lo que ocurre por Bretonnia. Peñiter. Pasamos turno, ¿eh? Bueno, perdón, 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 perdón. Construcciones, construcciones, construcciones. Ordename por pasta. Y que tengamos o no... Hostia, es que se me ordena del culo, ¿eh? Vamos a ir mirándolo así. Tampoco parece tan complejo. Ok, esto está a tope. La carretera de la plata. Vamos a poner esto también. Rayclan. No puedo sacar más dinero de ninguna manera. Ya me estoy subiendo esto para conseguir la misión. A ver por aquí. Valle del río de la sangre. Tampoco depende de lo que haya ahí. Pero venga, va, lo vamos subiendo. Agua negra. Nada, esto se está subiendo ya. Oblast meridional. Más dinero. Stirland. Ya no me queda pasta para hacerme ese edificio. Ok, ok, ok. Vamos a subir esta nivel 2. Que este ya sí que huele. Y con 600 pavetes ya no me da para más. Voy a pasar turno. No es que esté cerca de conseguir uno de los escenarios. Sino que me estoy acercando a conseguir dos. ¿Podrías forzar la alianza con Orión? Podría forzar. A ver, yo puedo forzar. Yo puedo romper alianzas. Puedo meter guerras. Pero lo de arreglar y hacerme alianzas. Eso me tocaría currármelo. ¿Vale? Yo no puedo conseguir por medio de mis tretas. Hacerme una alianza tal cual. Creo que lo mejor es buscar a Orión y matarlo. Directamente. Creo que es mi opción más fácil. Vale, ya tenemos al... Este lo tenemos en el escenario de Lustria. Por aquí ya no podemos salir en más portales. Vamos a cambio temporal. Yo quería hacerme... Un escenario por capítulo. Y de verdad que no estoy muy lejos de conseguir dos. Oye, ¿qué ha pasado? Aquí no comía daño. ¿Por qué? Porque estaba en esto que no como inmune la mayoría del desgaste. Pero claro, me lo quita al principio. ¡Ah, hijo puta! ¡Hijo! ¡Hijo puta! Aquí, aquí. Sigue en el mismo sitio, tío. Creo que me está tomando el pelo, eh. Igual me está tomando el pelo. Igual me está tomando el pelo, tío. Nos da la sensación de que me están queriendo tomar el puto pelo. Oye, tío, ¿y me tengo que gastar? Cuando se encuentran los desiertos. ¡Pero tan grande es el puto desierto este de Piedra Bruja, tío! ¡Puta vida! No, ahí no comó daño. En Taichu. Vale, pues vete a Taichu. Explórame. Y después ya he decidido qué hacer con el cambiante. Que igual marchando puedo acabar en una zona lejos de los desiertos. No parece que tengas problemas en ese lado. Así que con este, señor... Mira, ahí no comó daños. Vale, pues. Y donde no comó daños me puedo reabastecer porque soy la facción del cambiante. Ok. Me da a mí que me quieren hacer la trama. Vale, con este sí que nos vamos a mover ya. Al 50% y vamos a reclutar un ejército. Ok. Que aparte estamos en territorio pantanoso, eh. Si tenemos que combatir contra silvanos... Para no tirarme 4 turnos aquí. Podría. Meterme todo de jinetes bárbaros. Tendría 7 unidades de proyectil, pero tienen proyectiles de fuego. Con lo que podría ir contra los hombres árbol y meterles mucha caña. Es una opción. No es la mejor opción, obviamente. A mí me gustaría mucho sacarme gloriosos, por ejemplo. Que aparte me ayudarían también mágicamente. Pero va a ser mi hacer más fácil. Y aparte es una unidad rápida que me puede ayudar también contra proyectiles. Creo que puede ser un buen ejército contra silvanos. Creo, eh. Creo. Puede que me equivoque. Puede que me equivoque, gente. Vale, Gerard Fitchler. Vamos hacia Itza que tendría que estar por aquí. Ya veremos si no nos hemos equivocado, gente. No nos hemos equivocado. Está bien. Está bien tirado. Está bien tirado. Gracias, chicos. Gracias. Phillip Fitchler. Yo creo que no lo habría pensado en Itza, eh. Yo creo que por mí mismo... Yo creo que por mí mismo no lo habría hecho. Vale, tenemos menú de transformación para tocar las pelotas. Transferir asentamiento y detener ejércitos. A ver, transferir asentamientos. Transferir asentamientos. Piensa, Alcai. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo...? Sí que siento que está muy comedido. Si le quito mi densa... Es que no es su capital. Es que sí que se la puedo chingar. Y si se la doy, pero ¿a quién se la doy? ¿Con quién me llevo yo, guay? A ver, que también va a ser importante ver la Diplo ahora, eh. Vale, con las manitas de la anarquía me quiero llevar bien. ¿O qué? Vasallos están muy lejos todos. Y el resto de diplomacias va un poco irregular. Diente Invernal no tengo ningún problema con él. De hecho, quiero llevarme guay y que me ayuden por Katai. Y... Hostia, mira. Oye. ¿Qué quieres que te diga, Morbur? Todo lo que sea hijos del caos, deberíamos de llevarnos bien. Vale, pues. Un pato y una agresión también con él. Poco mierda, me ha dado 22 pavos. Me ha dado lo que tenía el bolsillo, hijo de puta. El clan Ferric. En un principio no tienen problemas ni van a caer. Lo podríamos meter en el imperio también. Podría seguir incrementando. Es que la putada es que esta facción sí que está en guerra con esto. Que esa es la putada. Por lo que... Voy a ver si me sale bien. O sea, meter ahí a los nuevos scavens es como meter esto. Si no sacan ejércitos, eso un poco no vale para nada. Pero... Vamos a intentarlo, va. Vamos a intentarlo. Quiero transferir este asentamiento de una facción que no quiero que se quede aquí apalancarse. Y se la quiero dar... Al clan Ferric. Me sale barato. Vale, te jodes. A comer daño. A comer daño por la corrupción de Zens. Hace el lore en Pariquitlo. No, no, ni de coña. Ni de coña, ni de coña. Hasta que no vea lo que hay ahí, no quiero moverme. Igual me conviene atacar por ahí a esa zona a... Igual me conviene atacar por ahí a esa zona al colega. Vale. Así que ahora le estoy obligando a que se retire aquí. O atacarme, comer daños o lo que sea. Pero ahora mismo ahí ya no puedo atacarme. Y me interesa. No quiero que le quite mi deje a mi colega. Vale, tenemos 8.500 pavos y todo movido. Vamos a gastarlo rápido. Estoy siempre intentando ganar más dinero. Más dinero, más dinero. Y quizá no sea lo necesario. Pero es que poquito a poco voy a generar aún mucho más dinero como para plantearme hacerme un ejército más. Pero cuando se hagan los endgames estos ejércitos, pues van a estar ligeramente deprimidos de puntos de experiencia. Y ya veremos qué ocurre conmigo. Pero también tendremos los héroes legendarios que estamos moviéndonos hacia ello. Ey, espera, 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 tío. Hay que conseguir 10.000 pavos. Al siguiente turno le meto lo primero, ¿eh? La asamblea que ahora ya la controlan los enanos. Cuidado con los enanos que la guerra esta que le hemos metido contra Silvania... Igual Silvania se va la polla, ¿eh? Porque si al final estos señores van a convocar nuevos ejércitos... Sabes que los convocarán en su capital. Los condes vampiros van a generar nuevos, pero están recibiendo semejante Tana... A ver cómo acaba. Tampoco me tengo yo que preocupar. Tienes para 3 ejércitos más. Vamos a ver. Hola, el Kai Gaider. Hola, Paquete. Hola, ¿qué pasa, tío? Emboscador descubierto. Vale. Ahora mismo de tener ejército tampoco creo que me convenga. Salgo. Me lo guardo para cuando vea al colega que asome la cabeza, ¿eh? Vamos a Shang Yang. ¿Llego? Lleguísimo. Son 17. Yo voy muy top. Aquí simbiótico. Quiero este. Vale, compi. A Taizu. Pero quiero... Si puede ser, ¿le puedes atacar por el lado? No, no. Ahora mismo no puedo. Ok. Otro más. Tú aquí. Bueno, mejor si me apuras. No. A por estos. Estandarte furioso y... Parasítico. Se puede expandir alrededor. Me voy a expandir yo solo. Gracias. No lo quiero. Esto. Está nivel 1 y gana ese dinero ya. ¿Qué me estoy perdiendo? Me saco esto. Ok. Me quedaba un turnete de más corrupción de Zens. Vale. Nivel 15 para él. Un segundito, tíos. Porque auxiliares... Estandartes de gloria del caos que da más liderazgo puedo tener. Y en el ejército principal... Estandarte del fuego infernal que es el que hace daño. Estandarte grimorios de todos los edificios y la provincia local más 25%. Está bien. O sea, hay que admitir que está bastante bien. Pero no para él, tío. Él siempre suele estar por ahí tocando los huevos. Esto no. Ponte el estandarte de la gloria del caos. Ok. Familiar de Zens y fanático de Zens. No, fanático de Zens no te vas a quedar bien. Familiar, sí. Y fanático te lo pones a ti. Correcto. Vale. Objetos hechizados no me ha llegado a salir nada, ¿no? La aroma fascinante y la poción de fuerza. Nada más. Escucha, que no tengo por aquí objeto arcano con mi colega. Vamos a ver. Que propague el control, dame. Propagamos lo bueno y lo malo. Ataque el lámpago. Cada día más cerca. Me como daño aquí, me como daño aquí. No, menos mal. Con este tendré que rebuscar algún sitio interesante. Igual sí que estaba aquí. Igual sí que está ahí, tío. Igual sí. Y estoy yo pensando que me están queriendo tomar el pelo. A ver, vamos a Itza. Simbiótico. Obvious. Está cerca del nivel 5 ya. Vale, me quedo el de la pasta. Y me quedo también el de mejorar relaciones. Con lo que ya tengo 2200 más en mi bolsillo. ¡Bum! ¡Hostia puta! ¡Uy, Dios! Sí, 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 sí. Yo aquí no quiero que me trinquen. Yo aquí no quiero que me trinquen. Quiero que funcione bien. Y que se expanda alrededor. Obvio. Obvio, obvio, obvio. Bueno, ya tengo el de lustria. El de lustria ahora me permite dentro de este turno poder ver todo. Y así puedo saber cómo es... Hostia, yo diciendo que el dragón de Jade no estaba, ¿sabes? O sea, es que se ha centrado solamente en los territorios de lustria. Y se ha centrado mucho, ¿eh? Los hombres lagarto están fuertes. Bretonnia, el Imperio, Katai... La costa del vampiro por lo menos subsiste. Esto será... Está todo como muy polarizado, ¿no? Las facciones principales han sacado lo suyo. Yeah. O sea, aquí lo que me conviene, tío, es propagarme como un cabrón. Vale, está bien, está bien, está bien. Está bien. No puedo hacerme ni más de estos ni más de estos. Y yo ahora lo que quería es en la asamblea subirme este. Vale. Y con el poco dinero que me queda... Sí, me pongo este mismo. Voy a verla. Vale. Hecho. Vale, ya puedo coger la forma del Maestro de la Muerte, Snitch. Al final, oye, tío, hemos hecho lo nuestro. Tao Ming sí que está ahí. Tao Ming sí que está ahí. Vale, ya podemos hacer incluso la gran conspiración de Katai. Tío, todo esta campaña es tener macro de diplomacia. Ya está. Haciendo solo eso, puedes librar batallas de los... Mira, Tao Ming encima está un poquito en la mierda. Todo lo demás son batallas de gran conspiración y... Hostia, hostia. Y se esperan... Guau. Vale. Tenemos el cuchillo de piedra bruja que me da ataques envenenados y más daño por armas perforantes. El Maestro de la Muerte, Snitch, también me lo puedo elegir, pero no sé yo si es el mejor objetivo. Tío, yo con la vieja me siento muy a gusto. Y creo que con Festus aún me sentía más. Uf. Uf, uf, uf. Va, estos se mueven solos. Ya les di la orden. Vale. Imperio. Kislev. Y Norska. Y ahora nos vamos a Katai. Con eso tendríamos los tres escenarios. Mañana me gustaría hacer stream por la tarde. A ver, no estamos acabando, pero por lo menos yo ya me estoy planificando mi tiempo y mis cosas. Mañana por la tarde me gustaría hacer stream. En un principio pretendía hacer stream de Gord más campaña del cambiante. Pero quizá podría cambiar los planes y hacerme dos capítulos más del cambiante. Hacerme los dos que me quedan. Y la puta es que no puedo mostrar el final de la campaña. Que eso es cierto, tío. Eso es cierto, no puedo mostrar el escenario final. Lo tengo embargado hasta el miércoles. Lo tengo embargado hasta el miércoles 23. Y el miércoles 23 yo quiero hacer stream de la vieja. Qué marrón, ¿no? Qué porculer, tío. Me dice que si me quiero meter en guerra con ella. Oye, que yo ya he sacado lo que quería de ti. Que te den por el culo. Me pregunto hasta qué punto sería posible una rompa cifista con este personaje. Sería muy largo y creo que sería muy aburrido. Creo, eh. Creo, 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 creo. ¿Recuerda que la asamblea? Sí, 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 sí. 10.000 de favor. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Gracias por recordarme, pero sí, estaba claro. Es que ahora ganó 15.000 pavos por turno, tío. Tengo tres ejércitos que son la bomba. Vale, ya tengo la casa capitular del conocimiento. Y el caballero avanza desde la verdad. Se ha corrido la voz de que el hijo de un noble, que antaño fuera un gran caballo del imperio, va por el desierto del caos. Esto ya es lo que nos habían explicado al principio, ¿vale? Venga, me incrementa más. Vale, la aventura disponible. La leyenda del camino verdadero, el noble aliento del caballero Herrabundo, viaja como un susurro a lomos de los vientos y habla de un alto monolito que ha descubierto las profundidades de los desiertos del caos, el cual encierra historia, magia y profecías. Sin embargo, entre el caballero y las respuestas que lo llevarán a abrazar el caos, se interpone un minotauro de la condenación sediento de sangre y su manada de guerra. Si este guerrero quiere lograr su máximo potencial de acuerdo con las previsiones de Zench, debemos prestarle toda la ayuda que pueda necesitar para alcanzar las revelaciones que busca. Tenemos que tener seis de guerrero del caos, seis de guerrero del caos o caballero del caos de Zench. Pucha, que esto está muy cerca de... No, muy cerca de conseguirse. ¿Cómo que...? ¿Eh? ¿Cómo que no me lo han dado? Un segundo. Guerrero del caos de Zench. Guerrero del caos de Zench y caballero del caos de Zench. No me valen los de lanzas y bardos. ¡Hijos de puta! ¿Qué hijos de puta? Claro, al final, de guerrero del caos tengo cuatro y de estos tengo dos. ¡Me faltan dos más! ¡Hostia! ¡Qué marrón, ¿no? ¡Qué fucking marrón! No sé dónde está Orión, tío, pero tiene que estar por aquí, ¿no? Yo creo que por aquí está habiendo mandanga y yo me quiero apuntar. ¡Vámonos! Yo me quiero apuntar, ¿eh, gente? Yo voy para adentro. A ver lo que me encuentro dentro de hacer Loren. Pero yo voy, yo voy. Yo voy y encima voy marchando. ¿Por qué? Porque quiero moverme ese pequeño huequito más. Ya ves tú, qué triste soy. Bueno, chicos, va. Que nos acercamos a Plagascaven. Con toda la uña, ¿eh? Con toda la uña. Muy bien, viene motivado. Tío, necesito entrar en un territorio que valga la pena. Aquí no como daño. Vale. Pues me piro aquí, ¿eh? ¡Ay, no llego! ¡Cojones! Ahí como daño. Aquí comería daño también. Oye, los desiertos estos de Piedra Bruja son un porculo, ¿eh? Demasiado porculo. ¿Me va a tocar moverme menos para no comer dañito? ¡Uf! Hostia, tío. De verdad, no me pensaba que eran así de cabrones. Ya sabéis que esto, aunque tenga inmune la mayoría del desgaste, parece que no me permite quedármelo para el siguiente turno. Mal rollo. Qué bajone, ¿no? Hola, chicos. Me toca moverme lamentablemente así. Si no... Vamos, se van a reír en mi cara. Veo ahí mucho campeta, ¿eh? Veo ahí mucho campeta, tío. Mira que me lo limpio ya. Me lo limpio ya, ¿qué coño? Que me lo puedo hasta tirar con autorresolver. Vale, ahí. Y con más bonificación de carga... A uno de los carros. Vale, pues. A tomar por culo. El enemigo no ha visto tu emboscada. Es lo bueno de este movimiento, que puedo hacerlo en emboscada. Y vamos. Lo que trae el colega... Vamos, es que no me da ni para almorzar. Ok. A tomar por culo, Zaumink. Bien. Hecho. Estupendo. Tenemos opción de reabastecimiento. Más dinero. Más viento de magia. No me hace falta. Aunque me haya gastado un poquito ahora, tampoco me es tan necesario. Voy a pillar reabastecimiento, que me he quedado 5.000 pavetes. ¿Ok? Bien. Bien. Más... Pues le he que habrá dejado en tomar con más armadura. Vale. Oye, ya está, ¿no? ¡Ey! ¿No era esa la misión? ¿No? ¿No? Tiene que hacerlo cambiante, tío. Bien. Todo en orden. Hay que hacerlo cambiante, coño. Si es que es natural. Si es que es natural, joder. Si es que es natural. Bueno. Nos hemos ganado unos niveles. Y una pasiva también bien rica. Vale, pues. Vámonos con Conducto Arcano. La he giñado, peña. La he giñado muy fuerte. Aquí necesito reabastecimiento para irme a la batalla. Escucha, si me la he sacado tan gorda. Contra los de Norska. Contra ese ejército de Kata y que encima tengo en Boscar. Que tengo a acechar. Me lo tengo que fundir con patatas, tío. Que no, que no. Que no voy a pasar problemas, hombre. Que no va a ser así. Falogast el brillos. Me gustaría. Dentro de tus posibilidades. Quizá quedarse Junke de Vol. Y ahí sacarme un nuevo ejército. Y aunque sea meterle por global. Y que vaya ayudándome por aquí. Por hacer Loren. Pues acaso la cosa se me complica. Es que sacarme un nuevo ejército en el imperio. A ver, tampoco es tan difícil. Tampoco lo es. No lo es. Qué coño. No lo es para nada, tío. Vamos a empezar a hacernos. Las unidades más gordas que se puedan llegar a parir. Bien. Vamos a hacernos este con un... Vamos a hacernos este... Con un Pascualín, ¿vale? Que después lo intentaremos hacer Príncipe Demonio también. Vale, reclutamos aquí y empezamos a reclutar. Oye, lo que se pueda, tío. Ya puedo tener unidades de alabardas también. Pues, eh... Escucha. Me saco... No, cinco no me llegan. Qué coño. Hasta que pueda sacármela de este tier. No sé. Ya será el... Cuarto... El quinto ejército, ¿vale? Buah. Ya, pero esto para combatir contra... Son muy buenas unidades, ¿vale? Pero para combatir en Nathaloren... Se comen tremenda polla. Voy a hacer... Voy a llevarme un ejército distinto, ¿vale? Voy a llevarme un ejército con mucha movilidad. Vale, no me da para todo. También. Que igual... Puedo llegar a pagarlo, ¿eh? Con dinero de ratas. Porque con las ratas me quiero llevar bien. También son hijos del caos, tío. También tendrán su... Momento en... No, 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 no. Que te tengo que volver a enganchar, hijo puta. También tendrán su momento en el fin de los... Tiempo. Puedo ya. Vale, ya puedo tener las cinco unidades. Ya no necesito nada más. Vale, peña. Con esto... Rebelión. Ya la podemos tirar. ¿Dónde vamos a tocarle los huevos a alguien? Porque yo creo que a los... Que a los vampiros ya le estamos tocando bastante los huevos. Ya se están metiendo por aquí los... Los enanos, ¿eh? Así que... Vamos a dejarles un poquito en paz. Meterle rebelión a Zelloren. Hostia. Eh, espera, 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 espera. Hostia, tienen catorce de guarnición. Ya, pero esto lo vamos a poder ver nosotros. Esto sí. Ahí, ejército. Presencia militar ocho puntos. No, no es buena idea. No es buena idea. Y si sacamos a las ratas de aquí... Ah, coño, como no sé que hay ratas, no se lo puedo tirar. Tan fuertecitas, ¿eh? Sacar rebelión aquí está claro que no va a tener éxito. Porque hay presencia militar 20 puntos y hay un ejército entero aquí dentro. Se lo tiraría lo Killfeldhard, peña. Pero es que... Yo creo que donde se lo tira lo Killfeldhard está muy fuerte en ese litoral. Está muy, muy, muy fuerte. Nangao, no quiero que se lo quite nadie. Lo veo todo muy bien. Lo veo todo asquerosamente bien. Norland. Bretonnia, hombre. Tienen 17 de guarnición aquí, macho. Hay algunas cosas que me descuadran, ¿eh? Musillón. Hostia, podríamos sacar la facción de musillón. 19 de guarnición aquí. 14 de guarnición con presencia militar en esta zona. Me puedo esperar un poco a ver qué es lo que ocurre aquí. Y a partir de ahí decidir. Pero creo que si lo tiro ahí me equivoco, tío. Pero la misión... Espera, la misión. La misión primero. Necesito reabastecerme. Necesito reabastecerme. Si no, no puedo hacer nada. Al final me están cumpliendo económicamente. La misión la hacemos, no os preocupéis. La misión la vamos a hacer. Ese escenario lo vamos a terminar también. Pero yo quiero aprovecharme de todas las posibilidades que tiene este... Que tiene esta facción, gente. La putada son los putos scavenes que no los veo, tío. Les podía hacer daño, ¿eh? Presencia militar, un punto. Ecrun es una capital muy cabrona. No creo que valga para nada, ¿eh? No creo. Pero sí que es serio que solamente hay un héroe dentro. Si la rebelión termina cogiendo fuerza, quién sabe si podría triunfar. O sea, estos cabrones cuando se ponen fuertes también dan mucho por el saco. Es una facción muy, muy, muy tocha. Me gustaría que se quedara muy deprimida. Y si es posible que muera. Porque los pieles verdes ya se ven que no vuelven a salir. Pues finalizo turno. Finalizo turno. De todas formas ya digo que esa rebelión... Esa mecánica no suele ser muy decisiva. Y Sartosa que puede ganar dinero. Pero escucha, la rebelión no significa que vaya a ser para mí, ¿eh? Plántale el cambiante cinco turnos en su capital. Una rebelión a Plagascan debe ser muy chistosa. Pero escucha, es que tienen 20 de guarnición y tienen 20 de ejército dentro. Es que no puedo sacar ahí. Es que directamente es regalárselo. No, no, no. No, no. Esa guerra es tuya. Yo no me mojo. El cambiante no se moja. Y lo que quiero es con el cambiante es recuperar parte de su potencia, tío. Miran, Fuerte Ostrork se han establecido de nuevo. Y hacía tiempo, ¿eh? Que no teníamos nada. Fuerte Ostrork. Económicamente basura. Joder. Ah, pues. Van fuertes, ¿eh? Van muy fuertes. Los de Constantine en esta zona. Bueno, que sigan, que sigan, que sigan. Sigan jugando, sigan jugando. Vamos con esto. Vamos con esto. Ok. Bien. Así habla Hasut. ¿Lo pusimos? ¿En qué turno lo pusimos, tío? ¿Lo pusimos del 50 al 70 o algo así? ¿Cómo fue el rango que pusimos, peña? ¿Cómo fue el rango? Porque ya estamos en la cuenta atrás, ¿eh? En el turno 61 salen todos los endgames. ¡Oh! Hostias. Donde teníamos buenas posibilidades se nos tiene que ir todo rápido, ¿vale? Tiene que ir todo rápido. Tiene que ir todo acelerado. A partir del 50 lo puse. Coño, pues en el 51. Del 50 al 70 fue, ¿no? Pues mira, en el 51 ha salido. Ok. Así le da esto un poco más de brillo a la campaña. Necesito un turnete más solo. Solo un turnete más. Wiki. Este es colega. Este no es colega. Este me cae mal. Monasterio Celestial. Hay que tener en cuenta que lo que tengo que hacer... ¿Dónde saldrá? ¿Dónde saldrá? Si ha muerto por aquí, lo normal es que saliera de nuevo ahí. Que es lo que está... No. Bueno. A ver. Es un lugar legendario, no es un héroe. Un lugar legendario saldrá donde le toque... Joder. Qué rabia, tío. Es que están bien las notas alquímicas. Están muy bien. Se lo puedo poner, por ejemplo, al Pascualín que llevo con el cambiante. Estaría muy bien. Es que contra Katai no me he pegado. He conseguido el objetivo, pero contra Katai no me he pegado. Pues quizás sería lo mejor ir eliminando todo esto de esta zona para asegurarme de que pueda salir por esta zonita de aquí. Podría incluso arrasarlo en vez de ir plantando más semillas. Podría planteármelo. Vale, Falogast. Ya te metes en hacer lore, ¿eh? Movimiento seguro. Vale. Wow. Busquemos a Orión, ¿vale? Tengo mucha pasta. Tengo mucha pasta. Por aquí serían 5, 10, 15. Vale, voy a hacer una locura, ¿eh? No hagan esto en casa. No, no, no hagan esto en casa porque no les va a salir bien. Esto. Un ejército 20-20 de caballería rápida. Lo tengo en dos turnos. Vale, quiero probarlo. Vente para acá. No. Aquí simplemente. Creo que puede ser muy god para combatir contra los silvanos. Muy, muy, muy god. Un ejército de caballería rápida con barreras. Es muy bueno. ¿Me quedan solamente 2.000 pavetis? Pues mira, va. Pongo este. Ya está. Tal cual. Voy a esperarme a ver si después me ayudas a localizar al colega que quiero. ¿Puesto avanzado tenemos? No. Uf. Qué rico, papi. Chimpó su capital. Lo plantamos en su capital. No tiene artillería, tío. Tiene siempre las mismas. No tengo fondos. Vale, lo hacemos al siguiente turno. Paso turno. Que estamos en la cuenta atrás, gente. Que estamos en la cuenta atrás. El Kai apenas terminarás la victoria. Tengo que hacer 5 escenarios, eh. Recuerdo que creo que son 3, pero en el mapa del Reino del Caos. Yo he querido jugar en Immortal Empires. Que me parece más guay. Hay mucha más peña. Y el Pascualina Pata corriendo. Corriendo. Bueno. Esperemos que gane unos niveles rápidos, tío. Esperemos, esperemos. Queremos a Merratadoras. Yo me quedaría más a gusto con Headshiles. Sinceramente, eh. Sinceramente. Hola, El Kai. ¿Qué horas acontecen en tus tierras españolas? Las 3 y media de la mañana. Arboleda de la Flicción destruida. Exileos de Nehek. Ya tenemos lo de romper alianzas. Con lo que podemos trolear todavía más. Y con muy buenos grimorios. Culto del Ambusterio establecido en Jetkich. Jetkich. Ole, sí señor. Praj. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues nos vamos a poner este. Y nos vamos a poner este. Un clásico. Bien, 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 bien. Muy bien, Praj. Muy bien. Joder. Muy bien. Vale, vamos con el cambiante. Que ya lo tenemos a tope. Todo. Ya lo tenemos a tope. Tenemos algún regimiento de renombre. Hostia, tío. Tengo otro tanque de vapor. Espera, 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 espera. Tengo otro tanque de vapor. Espera, espera, espera. Hostia. Hostia, 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 hostia. Hostia, que se me van los angors a tomar por culo, eh. Así. Literal. Literal. Vale, vale. Mis disculpas. Si a alguien le sienta mal este cambio que voy a hacer de quitarme unidades de combate cuerpo a cuerpo, dejarme todo, runes con Manolo Escobar y sus carros, mucho proyectil con acechar. Es que lo importante es que hay que tener eso en cuenta. Tenemos un ejito con acechar. ¿Vale? Por eso, tener unidades de cobertura es importante, pero no tanto. Como si no lo tuviéramos. Así que, lo siento por estos angors. Porque eran bastante buenos. Pero, peña, es que yo ahora me pongo un tanque de vapor. Y me quito el otro. Y me puedo plantar también el azote del frío. Que con el azote del frío, aparte vamos a reducir velocidad adicional. Tenemos alientos. Tenemos muy buen combate. O incluso, me puedo poner los tripamargas. Que los tripamargas... No creo que sea tan importante. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Quizá los aullantes flamígeros sí. Que metan debilidad ante el fuego para hacer más focus con esto. Vale. Vale, el cambiante tiene ya su oportunidad de finalizar con Katai, ¿eh? Ok. Forzar la paz. Revela Sudarius. Vale. Lo de Breton y Hazel Loren es posible que me esté flipando un poco, ¿eh? Es posible. Es muy posible. Es muy posible. La gran Katai no podrá reforzar a tus enemigos en la conspiración definitiva. La partida de guerra Kurgan atravesará la gran muralla. Lo que permitirá que los rebeldes de Zench se apoderen del lugar. ¡Wow! Y más grietas del embustreo disponible. Eso está bien, porque podría elegir mi nuevo objetivo. Eso sí que mola. Y coste en vientos de magia menos 10% para todos los hechizos de todos los ejércitos. Has conseguido que algunos ingenieros brujos de los Skavens obedezcan tus órdenes en este escenario. La estrategia es sencilla. Volar en pedazos su querida muralla. ¿El Katai sabe si los Sangors cuentan en el límite de Belligors cuando se juega con Hombre de Bestia? No lo sé, Giga. No lo sé. La verdad es que no lo sé, tío. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Romper alianzas. ¡Judir! Es muy caro. Es muy, muy caro, ¿eh? Wow, no llego. No llego, gente. No llego, no llego. No llego. Ni de coña llego, tíos. Ni de coña llego. Pero aquí empieza mi fiesta. Hola. Pero aquí empieza mi fiesta, ¿eh? Que se sepa que esto se va a liar. ¿Vale? Bien. Y me pagan. Ya estamos en guerra por ahí. Y que quizá llegue... Llego Orión y me pega un par de hostias bien dadas, ¿eh? Esto se podrá autorresolver. Jo, que igual no, ¿eh? Pero voy a rodearlo, voy a rodearlo. Ayudadme, ¿eh? Ayudadme por aquí. Ah, sí que se puede, tío. Sí que se puede. Ok. Con esto nos lo hacemos. Y que sea... Ay, no me he fijado, tío. Estoy por arrasarlo, ¿eh? Y a tomar por el culo la bicicleta. Estos territorios... Bueno, me puede venir bien porque ahí podría sacarme nuevos ejércitos. Ejércitos que podría mandar hacia el sur. Ya. Pero ellos también van a tener territorio importante. Voy a hacerlo... Con esto puedo expandirme más hacia alrededor. No lo quiero. A ver. Como no lo quiero, da igual lo que haya elegido. Ahora mismo... Mierda. Claro, como es hacer Loren, tío... Sigo comiendo daño. Bueno, tendremos que ir turno sí, turno no. ¿Vale? No tenemos más pelotas. ¿O qué? Y al final me vale la pena este. Coño, ganan dinero aquí. Esta gente... Esta gente con las lembas... Ganan. Nos quedamos ahí. Nivel 7. Ok. Vámonos. Realmente con esto voy bien. Voy muy bien para combatir contra esta gente. No me hace falta avanzar más. Sobre todo porque me cuesta un punto aquí, otro punto aquí. Después ya voy a esa fase. Voy a por más experiencia para que esto crezca rapidito. Que me interesa. Ok. Ok. Y ok. Seguimos con problemas con los objetos hechizados, ¿no? Talismán incluso tenemos de reserva. Vamos a juntar estos dos, a ver si hay suerte. Nah, armadura de la fortuna. Bueno, de todas maneras es mejor que la que tiene. Bien. ¿Y? Estándate la llama perpetua y ya está. No vamos a poder influir. Creo que no vamos a poder influir nada, ¿vale? La corrupción de Zen se sube en dos puntos. Aún así, por ejércitos, por otra corrupción, por edificios, seguimos quedándonos en un menos 7. Por mucho que estemos plantando aquí un más 2. Necesitamos que suban habilidades para que propague la corrupción mejor. Tampoco es God, pero vamos a ver cómo se queda con los dos héroes. Nos tocaría quizás sacar un ejército, mandarlo aquí, para que propague la corrupción. Que solamente se puede con líderes, no con héroes. Y Peña ya no es Mario más, ¿eh? Peña... Ya no es Mario más, vamos a hacer la misión final, ¿eh? Vale, Monasterio Celestial. Me lo quedo. Cambiamos. Me da un poco de rollo, ¿eh? Me da un poquito de rollo. Ey, 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 espera, 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 espera. Para que te voy a seleccionar este ejército, ¿no? ¿O qué? Vale, vale, correcto. Correcto, correcto, correcto. Ahí estamos. ¿Con la vieja? Hombre, yo la he visto muy completa, ¿eh? Yo la he visto completita. Quizás si tiramos lo del osito contra las artillerías pueda funcionar. Vamos a las conspiraciones y nos vamos a esta. Teleportamos. Vale, pues, vamos. Vamos a ver. El... Eh... Kai, ¿no tienes una investigación que te dé más experiencia más rápido? Ey. Hostia, me pensaba que se me había colgado, Peña. ¡Oh! Hostia! 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 Hostia, vaya tela, nano Espera, espera Que me quito Que me quito Para que lo veáis bien Hostia, su madre Si, si Y aparte llevan dos Llevan dos más de estas Con lanzacohetes Si, si, si Que aparte de los cohetacos Que tienen aquí Tienen más Que me estoy perdiendo Tío, pero como puede haber Un ejército tan fuerte Comparado con lo que hemos visto antes Es que El de los Noscas Era bueno, pero Me lo podía fumar Pero esto Que encima llega a nueve segundos Escucha A mi me vienen más refuerzos Oye, habían dicho Que había unos Skabens Tocando los huevos Voy a confiar en el cambiante Voy a ver Voy a ver Que cojones Puedo sacar El tema es Que quizá La vieja Que no tengo nada Especialista Para aguantar Y encima Esto volador también Que son Son muy 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 burros Yo creo que voy a palmar Gente Yo creo que voy a palmar Pero voy Pero Permitidme que Intente algo Tío Con el corazón hueco Y un gran afán Por las travesuras El cambiante Saborea la oportunidad De ver a Katai Sucumbir ante la ruina Mientras guía A un ingeniero brujo Skaben Hasta la mismísima base De la gran muralla Con semejante bestia Hostia ¿Tengo que capturar? Con semejante bestia Escabando bajo la estructura De poco servirán Sus protecciones mágicas Sin embargo Los ingenieros del dragón No se tendrán ante nada Con tal de impedir su labor El éxito del cambiante Pasa por defender A la bestia Skaben Hasta que haya cumplido Su cometido Solo entonces Se derrumbarán Las puertas Y toda Katai Quedará expuesta Tío Estamos en una misión De zapadores Estamos en una puta misión De zapadores Peña Yo tío Que Crisco diga Me parece espectacular Siempre me ha parecido Espectacular Y siempre lo he dicho Pero En el momento En el que yo me vea Enfrente Del gran bastión Me corro del gusto Tío Mira que Mira que le podremos Sacar peros Porque han puesto Los DLCs caros Porque son unos hijos En algunas cosas Pero Guau tío Que bonito Tío Que bonito Mira como queda Mi pascualina aquí Mira como queda Con sus dos colegas Con los que se va Siempre de farra ¿Eh? Todo guaper Todo guaper Y encima ahí Con Con los pergaminos Flotantes Y no son los escribas azules No lo son Bueno de todas maneras Es bonito Pero no No entra a partido ¿No? Tengo que capturar Yeah No sé por dónde Me van a meter La polla Pero me van a meter La polla Por algún lado Y encima Tiene una polla Enorme De terracota ¿Y por dónde Salen los terracotas? No lo sé No se ven terracotas Por más Más atrás ¿No? Tengo acecha Eso siempre es útil La acecha Mira mi grupo De siete Qué bonito Con su gran cobertura La agarra cercenada Ya está Y con sus tanques de vapor Eso sí que mola Lo que hay que tener cuidado Es que si los tanques de vapor Disparan Los cañones Los cohetes incenderios Van a venir A tocarme los huevos Hay que recordar Que tener acechar Es la hostia Vale ¿Por qué es la hostia? Porque sí Porque lo es Esa es la verdad ¡No se ven! No se ven! ¡No se ven! Vamos a ver qué pasa con los refuerzos esos, tíos El que hay seguramente todo el otro ejército Sean tropas que pueden ir sacando con los puntos de captura Es que no lo tengo muy claro, tío No lo sé Venera suministros y controla estructuras defensivas para la alianza poseedora Pero no puede defender nada dentro, tío Aquí dentro no es jugable No, no es jugable, no es jugable Mirad ahí, no me entra más la vista Es el escenario este para que quede de bonito Restablece la munición, qué bien, tío Qué bien, es que es muy útil este, tío Es que es ideal para este ejército, coño Permitidme que me la juegue, va Vamos a ver Los señores de dragón han enviado tropas para descender la gran muralla En su ausencia seguirán llegando más hasta que tomemos la muralla Entiendo Eh, eh, ¿cómo que me ven? ¿Qué? ¿Qué? Ya empiezan a llegar nuestros aliados Scaven Si mantenemos a las fuerzas catianas ocupadas sobre el suelo Nuestros aliados podrán atravesar la muralla por debajo Vale, zapadores, como decíamos, ¿vale? ¿Qué? ¿Por qué me están viendo aquí? No tiene ningún puto sentido que me estén viendo esto O sea, ¿este no me lo ven? ¿Y estos sí? ¿Y estos no? ¿Qué coño está pasando aquí? Porque vamos, le voy a hacer la rata, eh Le voy a hacer la putísima rata No entiendo nada, tíos No entiendo nada Directamente ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Hostia, pero que van con las tiras por delante Que están todos locos, están burlados ¿Dónde van? Ah, coño, ¿dónde van? Tengo muy claro dónde van Tengo muy claro dónde van Y ellos también lo tienen clarísimo Ojo, ojo Ojo, señor Ojo, señor Me han visto Atáquenle Vale, vamos por acá Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, tíralo mejorado Sí puede ser Eh, que está ahí Que no, que no, que no soy yo, hombre Que no soy yo Vale, Mutalisk Júgatela Carros flamijeros Eh No, coño He cogido la cocatriz Vamos a por el cañón grandioso Cuidadito ahí, eh Cuidadito ahí Tío, tío Que se la estoy liando, eh Después cuando salgan Ah, coño Eso es lo que va a ir saliendo Poquito a poco, ¿no? Bueno Poquito a poco Y hay un centenar de terracota Vale Es como si fuera una batalla de dominación ¿No? ¿Una dominatrix? Más o menos, ¿no? Ok Nosotros A nuestro rollo, ¿vale? Va a ser importantísimo Eliminar X unidades Desde el principio Por lo que si somos pacientes Si somos pacientes Que ya veremos Yo verás si lo somos Mira que aquí tenemos A nuestros aliados Skabens Vale Fueguito, fueguito, fueguito Ahí Vale Y yo mientras me rasco la barriga ¿Ok? No Con los carros no me voy a rascar la barriga Con los carros voy a venir Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien, gente Vamos bien Vamos bien Vienen a donde Vienen a donde está lo bueno Vale Yo creo que ahora Sí que podríamos avanzar un poquito Aunque esto vaya lateral Vale Aquí estoy empezando ya a comer Algún daño Importante Tengo que retirar de ahí Esto ha ganado Vamos a por estos arqueros Campetas Vámonos aquí a atacar también Al combate cuerpo a cuerpo Reducimos Aquí estás Quiero que este carro flamígero Que ahora le queda proyectil Que tire aquí No, arqueros Campesinos No, por favor No No A por los arqueros de la grulla Vale ¿Y dónde está mi cocatriz? Aquí va a ir Esta sal... Ostia 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 Madre de Dios Que nosotros veníamos aquí a limpiar Pero viene el ancelo de Hader Guau Que esto se va a liar ¿Dónde están mis Mis tankers de vapor? Que se incorporen Compi que me matan Compi que me matan El dragón de Hader envía el refuerzo Flipado Ya me flipado Ya me flipado Hay que capturar No No, 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 no Dios Dios Vale, 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 vale Tu puta madre Vamos a hacernos la bola, eh Yo creo que me voy a hacer la bola ya Quería tirar unos cuantos hechicetes más Pero Ostia Mira lo que puedo llegar a hacer ahí Coño Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Todo, todo, todo Hacia la protección, tíos Todo, todo Hostia, que liada, man Hostia, que liada, peña Uf, que liada Uf Liadísima Eh, los carros, ¿cómo van? Vámonos fuera, vámonos fuera, vámonos fuera Vámonos fuera Vámonos fuera Van saliendo a cuenta gotas Pero estos han salido muy duros, eh Todo esto tiene que venir aquí Sobre todo usted, Pajualín, cuídese Dios mío de mi vida Uf, qué asco No, el 4, el 4, el 4 El 4 parado El 4 parado ahí Vale Vale, va Que tenemos escabens que nos ayudan también Eh Estamos haciéndolo bien con el changeling Siempre sí Vamos Pero quería tirarlo ahí arriba Batea súper caótica, tío Alcantor los puntos Tiraban puertas y torres Y el fuerte de la moneda se vea ralentizado Me siento muy lejos de conseguirlo, coño Eh, vámonos, vámonos Necesito 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 colarme, tío Necesito colarme Necesito rebajar todo esto de aquí Quizá he elegido mal el flanco, eh Me van a matar al Pajualín Que es más que inmortal Eso lo sabemos todos Pero Vale, chicos Pajualín, Pajualín Corre, 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 corre Eh Queríamos tirar Eh, tío Es momento de sacarse a la vieja A ver Aunque me cures poco, ¿vale? Vamos a buscar la protección aquí ¿Quién me ha atacado? Es un hombre cuervo de Ony Tecleten por el puto ano Ahora mismo es el momento aquí de quemar Vale, ¿cómo van mis carros? Mis carros iban bien, ¿verdad? Vamos a sacarlos Vamos a sacarlos Vamos a sacarlos Hemos hecho una gran limpieza en esta zona Mantengamos un poco la compostura Aunque nos cueste Ahí Los tanques de vapor La vieja La vieja, la vieja, la vieja, la vieja La vieja y sus pastillas Vale Dios, me está empezando a zurrar Y no sé ni de dónde Carros, 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 carros Carlos Carlos Vente aquí Ah, por el comete incendiario Que es el que me está disparando Y algunos caen, ¿eh? Y algunos caen duro Vamos a retirarnos un poquito más A ver, que creo que nos la estamos enfocando bastante mal Pero los scabers están haciendo un buen ruido Si disparamos Hostia, es que ya no le queda munición, tío Ahí leones de azabache No sé para qué A ver, seamos un poco pacientes, coño Si es que lo estamos haciendo bien Entre comillas Vámonos fuera Vámonos fuera Vamos a retirarnos un poco Vamos a retirarnos un poco A ver Uno, dos, tres, cuatro Los carros con su movilidad Creo que sí que pueden llegar a molestar por aquí Para hacer pequeñas bajas Y quizá plantearme hacer alguna captura Hostia, tío Cómo volan los escenarios De este TLC, tío Hostia, qué putos divertidos son Vale, nos hemos salvado un poco Con los horrores rosa, ¿vale? Porque necesitaba un poquito de tiempo El timing era importante Vamos a colarnos por detrás Mientras los atraemos hacia nosotros Vamos a disparar aquí a estos hombres cuervos Vale, esto va a llegar Y va a besar el santo Y hemos conseguido Recuperar también un poco La vieja, ¿cómo está? Con sus curaciones Mierda, ¿no? Vale Tenemos mucho tiempo ahora mismo Mucho, mucho tiempo Sin problemas, tío Vamos a quitar la armadura esta también Y por ahí viene El león de azabache Ok Vamos a capturar unos Vamos a capturar unos Están saliendo por ahí Me van a trinchar Seguramente Pero estos aguantan bien Con las barreras Y mi ejército se mantiene Nos vamos a tirar Nos vamos a tirar también Eso está cayendo Eso está cayendo Joder Todavía llegan, tío Se tiene que acabar la munición Ya, tío Otra vez Van a tirar otra bomba Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero El tambor ¿Cómo viene el tambor solo? ¿Qué coño? Bueno, pues ahí va Ahí va Vale Llega el momento De cambiar el chip ¿Verdad? ¿Cómo ha ido eso? Hemos capturado uno, ¿verdad? Perfecto Perfecto Hemos abierto las puertas Vamos a por el siguiente Los carros están para esto, tío Tienen fácil reposición Y hemos conseguido Un muy buen hueco Y recuperación de barreras Vale ¿Esto va a caer? Sí Vamos a avanzar ahora otra vez Tankers de vapor Avanzamos ¿Verdad? No me hace falta Voy a por Buah, qué buena limpieza Hemos pegado, peña Hay centinares de terracota a tope A por esos Guerreros de Jade con alabardas Vale Y el grupo número uno Dos y tres Nos vamos por el flanco ¿Qué coño me ha disparado aquí, tío? Puto tambor de guerra De los cojones Le ataco Hostia León de Jade Hostia Chunchun Min Igual no puede ir tan fresco, eh Igual no puede ir tan fresco, peña Vamos con la bestia del mutalisco a ayudar aquí Los muros son nuestros Pero los refuerzos de la muralla han parado Vale Perfecto Ya tenemos dos puntos Y el tercero la cogí de los ingenieros Scabers Ya no entran más Así que lo que me toca ahora es matarlos ¿Ok? Bueno, tío, tío Hay que leer un poco entre líneas la batalla esta Pero Está divertida, ¿no? Hemos matado un montón de peña Entre nosotros y los Scabers Que no nos vamos a llevar solamente nosotros el lujo ¿Ok? Vamos a por el centina de... Oye, macho Ah, coño Claro, son las linternas, tío Son las linternas Vamos con los voladores Vamos a ir con este también Me da igual Vale, no importa Y ahora vámonos Vámonos, vámonos Ya, tío Estaba yo ahí pensando ¿Cómo me está disparando? No, es que no me está disparando Ese, precisamente Vale, incineradores de Zench Por aquí Vamos a por esa brújula Wiki Por aquí tengo un león de Jade comiéndome el bullate Vamos a dispararle con todo No, vamos con la bestia Mutalisco Y con la Koki No, la Koki se ha ido a otro sitio Vámonos Para adelante Para adelante, directamente Vale Y el león de Jade lo revienta a la bestia Mutalisco Disparamos a esos voladores Ok La maldita vieja Vamos a tirar a ver si le pego con el oso Y ya estamos atacando los voladores Donde ahí no me pueden chingar Y oye, con mis carros estoy vivo Pues vamos Con un carro No, no, no No me empiezo a acercar ahí No me empiezo a acercar ahí Ni de coña Vale, vamos a quemar al centinela Si me llega, eh Si me llega Porque la brújula esta Con la agarra cercenada Me la estoy pinchando bien Le metemos buen daño Le metemos buen daño Momento de irse Momento de irse Quizá ya tenía que haberlo hecho incluso Vale, vamos a hacer uno contra uno ahí Que tengo las de ganar Obviamente soy superior Vale, vamos a por el centinela A ver si salvamos la vida del señor Scatters ¡Vieja! ¡Cura! ¿Dónde estás? ¡Hostia, hostia, hostia! Quedan voladores por ahí ¡Chu-hu! Pero tú no, eh Tú no, tú no Tú aquí, tú aquí a hacer daño Ahí, en zona Que no te comas disfunción, cerdo Vale, buen daño Sí, señor Muy buen daño Muy buen daño Que se están comiendo aquí, eh Muy buen daño Muy buen daño Ok Hostia, hostia Estoy a punto de palmarla, tío Como me sigan pegando Vamos a curarle con la vieja Aunque sea poco Vieja Atropellelo Y la vieja Y la vieja Pero va con monstruos del bosque De estos, eh Vale, 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 vale Peña, hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado No, la otra puerta La tenían capturada Los Scabins, ¿no? O la han recuperado Los Catallanos Oye, peña Ya está Ya está Ya está Ya está Guau, tío Los ingenieros Scabins Yo no sé lo que han hecho Yo tampoco creo que haya hecho tan gran cosa A ver, he hecho daño He matado He tirado mis hechizos He hecho muchísimo daño con ellos De hecho Con mi artillería también Con la bestia del mutalisco Y con la cocatriz También he hecho mi daño Y con esto imagino que también Y con los carros quizá no tanto Pero lo principal es que yo creo que con magia Y apoyándonos con el acechar Este ejército Lo hemos anulado parcialmente, ¿no? Esto ha terminado llegando muy frágil Estos tampoco han podido disparar mucho Estos tampoco han disparado La artillería sí que ha disparado Ahí no me la ha podido limpiar rápido Pero, oye No hemos perdido nada Y... No sé La batalla era distinta, tío Te han zurrado como no te imaginas ¿Sí? Hostia, pues yo no lo veo tanto, tío Yo no lo veo tan así Yo no lo veo tan así Yo no he perdido nada Pero vamos a ver Porque yo creo que aquí sí que es más interesante el análisis 4-5-2 Bueno, sí A proyectil sí que hemos metido algo de daño A los carros Pues no se han pagado ninguno Por aquí las unidades especialistas Sí que han hecho bastante El changelín Y también el horror Pues ha sido un horror para ellos El cañón Hostia, mira Yo el cañón ni lo he visto, tío Han ido por aquí con esclavos Y con estos han metido bastante caña Estos haciéndolo del daño en área Y con este señor Tremió Hostia, estuvo el señor Scatters Cómo ha metido Este Mira, se han ido vivos los tres Qué lobos de mar Tenían ejércitos de puta mierda, eh Yo creo que al final Con las nuques Por lo que nos lo hemos pasado bien Es que faltaba mucha por salir Faltaba mucha por salir Pero los centinares de terracotas Sí que nos los hemos tenido que comer Oye, qué batalla más guapa, tío Me ha gustado mucho Me ha pasado lo mismo que con La de Norska quizá no me ha gustado tanto La del Imperio de los Comerciantes Me gustó mucho Y esta me ha gustado mucho también Hay algunas que tienen Bajo mi punto de vista Tienen más luz Voy a ponerme un 2% Y peña Conspiración Gran conspiración Número 3 realizada Vale La infiltración en la ruta del Marfil La gran muralla ha caído Y los demonios asolan la región Con tantas distracciones No hay suficientes hombres Para proteger la ruta del Marfil Parece el momento perfecto Para infiltrarse Aunque también se presentan Otras oportunidades Invoca un cultista del embustero En Truquecerdos Vale Truquecerdos está en las montañas De los Lamentos O invoca dos cultistas En la gran isla tortuga En Lustria Bueno peña A ver Son 15.000 pavos Que está muy bien Pero 1.500 grimorios Me dan para muchas cosas Este sé que mola Lo sé Pero yo creo que en Lustria Le vamos a poder sacar Más rentabilidad Vamos a elegir Las rutas marítimas Peña La IA priorizó Sacar linternas Que logmas No sé si está scripteado De alguna manera Puede Que sea bueno Contando con que quede ejército Para poder disparar Bien Las rutas marítimas La puerta de la serpiente Que la controlaba Katai Ya no existe Ni siquiera las tierras Amuralladas de Katai Pueden resistirte A la intromisión infatigable Del embustero de Zens Una simple rata escurridiza Atravesado la gran muralla Mientras las partidas de guerra Y los seguidores de Zens Avanzan hacia Katai Con intenciones Ruinosas Peña Ya tenemos La tercera gran conspiración Realizada ¿Vale? Bien Podíamos haberla edulcorado Un poquito más Con lo de Zhaoming Si no me hubiese Derrapado a mi la mente Es posible Es posible Es posible Pero Gran Katai Noska X-Lev Y el Imperio Ya las tenemos Necesitamos hacer Dos grandes conspiraciones más Para llegar al máximo de 5 Y hacer la conspiración definitiva ¿Vale? Que por el momento Reykland Y las fuerzas de Katai Ya no están Y los caminantes del mundo Jugarán a mi lado ¿Vale? Esta batalla tiene Tengo muchas ganas de verla No quiero verla por otro lado Lo que quiero verla por mí Tengo ganas Fuerza de X-Lev Dawi Coñeros del crecimiento Y currón Hostia tío No sé yo si preferiría Que estas entraran Y quizá que los señores del conocimiento No entraran Sinceramente Contra Katai Contra Reykland Se puede hacer mucho daño Con magia Contra Dawi Quizá no tanto Hostia Aparte se pueden ver Los ejércitos que darían Escuadrón aéreo Cinco de cada tipo De girocóptero Y artillería A punta pala Bueno Y después los dos De girobombarderos Guau Guau Si prefería Reykland Prefería que Reykland Entrara Hostia Pero como puede haber Tanta diferencia Pues que este ejército Por mucho que vaya El tío Carlos Francesco A la cabeza No es tan bueno Como este Las trinos de guerra Pesados son un porculo La legión del grifo Es muy buena Dos de jinetes Dos de guerra Y estos que cuando Te enganchan Te enganchan Muy bien Joder Las fuerzas de Katai Son muy destructivas Eso también es verdad Joder Como vienen tú Y con los Sampanes voladores Que te meten caña Pero bueno Esto no entrará Los señores del conocimiento Ah vale 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 No está mal No está mal No está mal Disparan mucho Tienen buen soporte En combate Cuerpo a cuerpo Y tienen mucho Escuadrón aéreo Con el tío Teclis Ahí dirigiéndolos Montado en su Fénix Vale Y Curón Bueno Peña Guardianes del Grial Esta unidad Es muy tocha Y son tres Y aparte Los caballeros Del hiperifo real Que desde el que pusieron También lo de la bendición De la dama Y demás Usan terror Quizá la infantería En lo de menos ¿Qué me mandan ellos? Esta mierda Es la que me mandan Ay la virgen Oh Dios Los ahogados Te matan Esis gordos Oh Dios Que materia más absurda Puede ser Rebeldes trabajadores Te mandan Orcos negros Unos trabajadores Orcos Y unos orcos negros Los reyes funerarios Te matan seis De golems escorpión Oye esto No está mal Y el clan pestilence Morteros de viento envenenado Que no están nada mal Y tres unidades De monjes de plaga Hostia peña Hay que llegar fuerte A la batalla final Bueno No puedo llegar Con el ejército Conforme lo tengo ahora No lo puedo No puedo No puedo Que siempre Saca Saca pecho Normalmente se está comportando bien Hostia Me he quedado loco Me he quedado loquísimo Me he quedado Me he quedado muy loco Y encima están los endgames A punto de llegar Pero el ataque relámpago Lo hemos conseguido Vale Pergaminos del destino Grimorios uno por turno Yo esto no me lo voy a poner Grimorios de todos los edificios 100% de la provincia local Ya Pero es que yo en las provincias locales No estoy Convocados por el cambio Es reducción de mantenimiento Y legiones de la locura Reemplazo de bajas Todos molan Pero celebre intimidante Es lo bueno A ver Entre vosotros y yo No va a tener gran importancia Voy a cogerme el de Reabastecimiento Porque veo que el dinero No está siendo mi prioridad Y celebre intimidante Porque me da Más capacitamiento en campaña Más rango a reclutar Y otras cosas Extravagante Está a nivel 40 No puedo subir esto Extravagante Quizá podría haber dado Un par de puntitos Ahí a Mentor Quizá sí Quizá sí Bueno vamos a ver Que yo en un principio Con esto Oh joder 1010 Es que ahora tenemos Dos embusteros más Tíos Exoatel no está mal Aunque hay que admitir Que es un poquito largo Llegar hasta ella Los enanoides No dan mucha pasta Ya tenemos Itza Que sí que es cierto Que es una maravilla Económica Pero ahí tendríamos Que decidir Donde podemos sacar Maldinomia En Traxlana Y hay dinerito también Hay muy buen dinerito En Traxlana Pues peña No lo tengo yo Muy claro Tlaxtlan puede estar bien Y que Tlaxtlan Ahí podemos hacer Que se expanda Alrededor Teniendo Itza También tendríamos Dos focos Bien centralizados Aquí Y quizá el otro Podríamos ir a Exoatel Que también podría ser Otra zona Donde vale la pena Oye pues puede ser largo El movimiento Pero creo que Creo que está bien enfocado Vamos a Traxlana Vamos a hacer Un embustero simbiótico Y vamos a Exoatel Y vamos a hacer Otro embustero simbiótico Creo que está bien Creo Creo Y aparte No hay ninguna manera Ahora mismo para mí De llegar más rápido A través de portales Así que me toca hacerlo De esa manera Tiyuki nivel 16 El cambiante Con su nivel 38 Mira lo que hay aquí A ver No me voy a poner yo No me voy a poner yo cabrón La putada es que Los rebeldes formarán facciones Pero yo no Oye no está mal No está mal Seguramente les pasen por encima Seguramente Pues yo creo que Aún así Me puede valer la pena A ver si marcho Ahí parece que no como daños Estupendo Estupendo Podría acabar por aquí Y seguir atacando Por esta zona Mientras busco al cabrón este Y ya directamente Me piraría de Katai Pero también es cierto Que el portal lo tengo aquí Si yo ahora me voy Hacia el sur Es Una pérdida de tiempo De cojones Pero de putos cojones Porque ya me puedo hacer Para buscar la siguiente La siguiente conspiración Que sería para decidirla Porque tenemos Un punto en todas En todas Es ya un poco Hacerlo al gusto La cosa del vampiro Te manda la suicida Squad Sí, correcto Antes del final Y mira a los enanos Y a Kislev del mapa ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Kislev no tiene engames Los enanos Aunque le quites el engame Volverán a hacer No tiene mucho sentido Joder, tío Tener la espada de Kain Tener la espada de Kain Yo qué sé Con el cambiante Y después Tener la espada de Kain Si puedo, por ejemplo Con algún escarbar O algo parecido Sería muy divertido Pero claro Todo eso Requiere cierto esfuerzo Yo lo que quiero ver Las tierras del sur Un segundo Las tierras de armas Y las tierras del sur O te la forma de Skarbrand El exiliado Derrotándolo en combate O aliándote con su facción A ver No tiene magia Skarbrand Pero no importa Porque el ejército Tiene un buen Pascualín Que me sirve De una torre mágica increíble No es Dios Para mi punto de vista Skarbrand Ahí bajo mi punto de vista Grandes demonios mejores Y estaría bien conocer A los oráculos de Zenge Y ver si nos podemos Llevar bien con ellos Porque yo creo que ahora mismo No los tengo vistos A ver La mejor forma de verlo es Que en la última parte Son Skavens Yo a los de Zenge No los conozco Aunque he visto Es una puta Porque esto lo he visto Cuando se quitó la niebla Pero sin embargo No conozco esa facción Es un poco marronero Eso Un poco marronero ¿No? Deberían de Después de haber conseguido Explorar toda esta zona Que me permitieran verlo Me suena complicado Porque aparte Estas debe de conseguir cuatro Ay perdón 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 Aquí Estas debe de conseguir tres Trinchar a Skavan Con el ejército que tengo No tiene que ser difícil Creo 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 Que te hagan indesmoralizable A un demonio Puede estar muy guay Sobre todo este Aunque no sea God Ponerle la espada de Sierra A mi Pascualín Para que no se me muera ¿Vale? Puede estar bien Puede estar bien Joder Es que es una muy buena espada Es una muy buena espada Incluso el Pascualín Puede ser una auténtica máquina En combate cuerpo a cuerpo Y tendría al Pascualín Con la espada de Sierra Y tendría al cambiante Con la espada de Keynes Y también voy al otro sitio Y hacer unas tierras yermas Y hacerme un Un Uthwan Una vez entres aquí Todo pilla muy cerquita La pirámide La torre negra Ya El tema es cuando salgan Cuando salgan de De la pirámide negra de Nagash Cuando salgan por el Por el evento Si Y que también van a salir en Casa Bar De nuevo los Los Condes Vampiros Quizá tendríamos que hacerlo Pero en plan muy rápido Porque por cercanía Es fácil Por cercanía Es muy fácil Pero también hay que tener en cuenta Que los Pieles verde Y demás Tienen mucho que decir No está muy expandido Es que está muy focalizado Tiene tres localizaciones ¿Cómo lo veríais? Tío Yo lo veo bien Irnos a hacernos un Scarbrand Parece fácil Aunque quizá para que Se debiliten un poco Los Endgames Un sitio medio tranquilo Podría ser Uthwan Porque en Uthwan Hay Costa Hay Costa Hay Altos Elfos Costa Aquí no viene nadie Guau Quizá pueda ser lo mejor Y las puertas Una tras otra Puertas una tras otra Construyendo una herida en la realidad Edificio de reunir Ejército Parasítico Aquí solamente puedo Hacer desatar la rebelión No solamente capturar Yo creo que sería Al Ariel Y Arrasar O quizá Este Que también podría ser sencillo Creo que Uthwan Puede ser un gran momento Hasta que pase El turno 62 Tío Ah por Scarbrand Antes que se lo vuelen Empieza a hacer El cambio de que lo limpien Si eso es cierto Es posible que a Scarbrand Se lo limpien Bastante fácil además Quizás sí E incluso ¿Dónde sale? Hay que saber Dónde sale Tío El portal De estas tierras Porque es que Es tanto territorio El que han metido junto Que va desde aquí Hasta aquí No sé dónde coño está El portal Mira el portal está aquí Uff Dios Uff Dios Eh Joder Bueno Tenemos varios turnos Nos podríamos quedar Por esta zona Obviamente A los pieles verdes No los vamos a matar Intervención militar Bueno Ahí esa rebelión que hice No valió para nada Uff Si a Scarbrand Me lo puedo hacer Scarbrand Me lo puedo hacer Pero este lo veo complicado Conforme van a salir Todos los ejércitos De los endgames Y este lo que me tocaría Es visualizarlo Y con eso tendría Ya lo suficiente Para también hacerme Este escenario Tengo que pensarlo Para el siguiente stream Que creo que lo voy a hacer Mañana Tío Creo que lo voy a hacer Mañana Me No me parece desafiante La facción Me parece cambiante Uh Pero El cambiante Es el que se tiene que quedar Tío Es que si queremos Sacarnos ese Si queremos sacarnos este El cambiante Es el que se tiene que quedar Hombre Me puedo quedar unos turnetes Aún más por Gran Katai Es que no está nada mal Más 30% del punto de golpe de hornera Está muy bien Está muy bien Está muy 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 bien Y quizá Lo que estábamos hablando Lo de Hazel Loren Lo pueda conseguir también Entre Hazel Loren Y Ulfuan Bueno Hazel Loren Cuando empiecen a vomitar Silvanos Tenemos que hacerlo muy rápido Guau Se me puede complicar Esto lo tendría que planificar ya Hostias tío Lo veo todo muy tirado de los pelos Porque he puesto los End Games Y Para conseguir más 30% de barreras Que está bien Porque eso me va a ayudar En todas las batallas Quizá le estoy dando mucho esfuerzo Pero Veo que me puede dar Muy buen beneficio Joder tío Es muy interesante Ese objeto es muy tocho Es muy 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 tocho Creo que pararemos un poquito por ahí Pero mira Ya que estamos Aunque hayamos hecho ya el escenario Que quería yo hacer En este En este capítulo Vamos a ver Un poquito más ¿Vale? Vamos a hacer una serie de construcciones Y pasamos turno Y al principio del turno Ya lo dejamos pasar Porque los ejércitos Esta El siguiente turno ya lo tengo Vale Y ya tendría dos Para moverme por aquí Y tenemos que hacerlo rápido Tenemos que hacerlo muy rápido Esto me va a meter en guerra Esto me va a meter en guerra Con estos Ya pero yo no me puedo meter en guerra Precipitadamente Seis turnos Me la he jugado yo A mi mismo Enanos Mira con los enanos Vamos a ver si nos podemos Ir llevando mejor con el tiempo Vamos a ir planificándonos Nuestro 2.0 Con esta gente sería bueno también Expandirnos desde aquí Vale Porque no sé al final Que voy a hacer en esa zona En Dai Cheng Ya que estamos Le vamos a dar Pero en un principio Parece que podía tener mucho Bueno Es que está a nivel 1 Por eso decía Nivel 1 genera esto Cuando llegue a nivel 3 Subirá bastante Necesito Necesita que le ayude ¿No? Algo Porque yo le ayudo Ok La ciudad maldita de Prague Esto sería para expandir más Cosa que no quiero El torreón de bronce Que tengo Lo de que se vaya expandiendo Alrededor Y alrededor Está completamente expandido ¿Vale? Así que esto fuera Y nos ponemos Lo tienen estos cabrones ¿Eh? Mira al final han perdido esto Pero han decidido ir al torreón de bronce El torreón de bronce Claro Es que el torreón de bronce Eso lo dejamos en ruina ¿Recordáis? Eh Quiero ¿Serán capaces de explotarlo bien? No creo que lo normal es que lo pierdan Así que vamos a ponerle esto Y vamos a ponerle este Ok Ahí ganamos por lo que gana él Ahí dentro de Cuatro turnitos o algo así Me van a venir una nueva Una nueva oleada De construcciones ¿Vale? En orden vamos a seguir ganando más dinero De 500 A 783 Nada por aquí Nada por allá En Rayclan estamos mejorando nuestro reclutamiento Que ya veremos lo que ocurre en Rayclan En Rayclan vamos a tener que ayudar al imperio para que sobreviva Si lo que queremos es que Nuestros edificios que hemos mantenido ahí Que tengan Cierto recorrido Cuidado aquí, ¿eh? ¿En Niedli? ¿Qué pasa en Niedli? Que hay un montón de ejércitos No, no le gusto Lo entiendo Joder Con las rebeliones, tío Pucha, necesita Este de orden público ¿Qué? Porque lo que no quiero es que lo pierda, ¿eh? Y... Bueno, no lo sé Igual sí que vale la pena Igual sí que vale la pena Pero entonces Claro, lo que hemos conseguido de Katai Lo que hemos conseguido de Katai Quizá es por eso lo que vienen todos los problemas ¿No? O es esto de aquí Vale, son las partidas de guerra Las partidas de guerra son las que han entrado a muerte Ya veremos qué es lo que queda de Katai, gente Bueno, tampoco debería de preocuparme mucho Me quedan 220 pavos Y voy a pasar turno Me tengo que orientar muy bien en el siguiente stream Que es lo que necesito hacer Porque ahora yo no sé si es por las horas Que son las 4 y media de la mañana Que voy un poco ya burlado Pero... Métele en guerra al conde vampiro del imperio contra Kislev Pues si es que igual hasta allá están, tío O van a estar por ellos mismos Nada, quita, quita No son los problemas que tiene Pero cuando lleguen los endgames Va a cambiar mucho toda la campaña en general Cómo está el equilibrio de este escenario Va a cambiar mucho Yo la veo, eh, chamacho Yo creo que también Pero hay que tener en cuenta Que yo tengo pocos ejércitos Que no tienen ataque relámpago Y que el mundo va a cambiar mucho, eh Que el mundo va a cambiar muchísimo Pero voy a dejarlo aquí Empezaremos el siguiente capítulo ya Necesitaría visualizar dónde Ya que estoy aquí, eh ¿Vale? Ya que estoy aquí Hostia, es igual que ahora mismo no está Por eso ahora mismo no le puedo clicar Porque ahí sí que me decía dónde estaba ¿O qué? Bueno, pues lo que decía A Kataya le hemos dado bastante por el ABA Quería ver si me podía enganchar ese señor Para quedarme lo del más 30% de las barreras A un ejército que me parece bastante bueno Nos podemos meter aquí Y salir por donde nos dé la gana ¿Vale? Porque realmente nos podemos hacer esto nuevo Y yo ahora mismo estoy investigando El camino del engaño Que es lo que me permite revelar Sudario Que es importante para cubrir todo el territorio de una facción Y eso visualmente es la hostia Incluso puedes aprovecharlo Para utilizar el revelar Sudario Quizá con la rebelión de la fuerza Porque la rebelión de la fuerza Por el momento no nos ha supuesto nada positivo Pero podemos salir por donde nos dé la putísima gana De hecho podemos aparecer aquí mismo En Hazel Loren Donde igual esté por aquí al Ariel Y lo podamos hacer rápido Las puertas Lo podríamos hacer muy fácil y muy rápido Porque aquí no hay engames Y el de Hazel Loren Simplemente hay que meterse mucha caña Mira, Orión está aquí La putada es que ha perdido vida Y que también ha recuperado parte de la guarnición Que es bastante relevante Si tiene un buen ejército Que ahora mismo no lo sé Me tocaría mandar este ejército La ayuda a hacer un 2 contra 1 Y nos reventaríamos a Orión Porque Orión no tengo que Hostia, no, tengo que derrotarlo en combate Necesito que lo haga el cambiante Ahí está a punto de cagarla otra vez Arraso saqué al siguiente número de asentamiento 5 de estas Ah, espera un segundo Tengo que hacer una vez en cada una Pero esta ya la he hecho Igual puedo conseguir esta más fácil Entre comillas Transferiendo el asentamiento Son 5 turnos más Me lo tengo que pensar bien, tío Tengo que revisar exactamente Estos Estos escenarios Donde les puedo sacar partido Porque ya tengo 3 Pero necesito 2 más Para llegar hasta aquí Y Peña El que no llega más Es un servidor Así que yo Tienes a Zo En la ciudad Que planeaba atacar la rebelión ¿Qué? ¿Y no lo he visto? Tengo a Zao Teng, tío Tengo a Zao Teng No a Zao No a Zao Ming, mamón Que no es el mismo Que no es el mismo, ¿vale? Bueno, ahora sí Ahora sí, gente Me despido Y nos vemos mañana por la tarde, ¿vale? Bueno, mañana por la tarde Que como ya han pasado las 12 Pues nada Dentro de unas cuantas Y buenas horas Sí, nombres parecidos Eso es cierto, eso es cierto Gente, muy divertida la campaña No me está pareciendo Un desafío A lo grande Pero bueno, veremos a ver Qué es lo que nos podemos encontrar Por el camino Podemos establecer Un nuevo portal Y movernos A donde nos dé la puta gana Hostia, Lothar Puede ser atacada Por Morazi Espero que no caiga Yo no quiero que cambie de manos Que me da mucho dinero Yo quiero que se quede conforme está God No, no, no 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 en contra Pero no 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 todo Pero aquí nos descanso